¡Hola queridos amigos y amigas! ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a este viernes, bienvenidos aquí a la tarde en un programa que, como te habrás dado cuenta, empezó unos minutos tardes, hubo una pequeña movilización gremial, así que un saludo para todos nuestros compañeros y empezamos a la tarde como corresponde. ¿Cómo les va? ¿La gente linda, todos listos? Muy bien. Bueno, fantástico. Quiero que hablen de Biazotti, por favor. Vamos a hablar de Biazotti, vamos a hablar de, por supuesto, ayer nos referimos a lo que pasó con Susana Jiménez hace algunos años, en una entrevista que dio en su living, recibió a Andrea del Boca, en donde se refirieron a Biazotti, que supuestamente habría abusado contra su hija, y la cuestión es que hoy este hombre ha sido sobreseído y ahora va contra Susana Jiménez. Pero esto va a ser en un ratito, tenemos de todo en el programa de hoy, pero antes yo quería hacer una pequeña reflexión con respecto a la sentencia que hoy, hace un par de horas solamente conocimos, estas dos mujeres que asesinaron al pequeño Lucio Dupuy de tan solo cinco años. Les han dado cadena perpetua a estas dos mujeres. Hace algunos días, cuando se conoció la sentencia, el veredicto, perdón, hoy se conoció la sentencia, recuerdo que en mi Instagram hice una pequeña bajada con respecto a lo que yo sentía en ese momento y también sé que hay mucha gente que comparte este sentimiento. Yo titulé ese posteo como perdón Lucio. Perdón Lucio porque todos los fusibles que podrían haber dado una alarma, todos fallaron. Nadie estuvo para Lucio Dupuy, lamentablemente nadie. No estuvo, no estuvo contra la familia, pero digo, no pudieron hacer nada para defenderlo de esta crueldad. No estuvo la familia, no estuvo el colegio, no leyeron los dibujos en donde Lucio de alguna manera se manifestaba. Los médicos que vieron a Lucio Dupuy en los supuestos accidentes tampoco supieron leer esas heridas. Los medios de comunicación también llegamos tarde. El Estado no estuvo, todos le fallamos a Lucio Dupuy. Así que bueno, finalmente la justicia ahora llegó. Estas mujeres van a pagar con el resto de sus días en la cárcel y así será, y así será. Pero la verdad, una vez más yo me tengo que preguntar qué vamos a aprender a partir de esto, para qué murió Lucio Dupuy. Hace algunas semanas hice esta misma pregunta con respecto al crimen de Fernando Baez Sosa. ¿Qué vamos a cambiar a partir de ahora? Creo que en Lucio Dupuy está representada toda la niñez, las niñeces y todos los abandonos que hay con respecto a los chicos y chicas que sufren maltrato, que sufren abuso y que sufren otras cosas que son necesidades básicas. Hace dos días nada más, Infobae puso una nota en su diario con respecto a una encuesta que hizo y un estudio que hizo UNICEF, en donde dice que dos de cada tres niños no tienen las necesidades básicas cubiertas. Por lo tanto, realmente en nuestro sistema, que es una tristeza, pero es una realidad también, está roto, hay muchos agujeros que cubrir. Así que por favor resignifiquemos también la muerte de Lucio Dupuy. Bien, dicho esto, yo no quería arrancar el programa sin mencionarlo, así que ahora sí vamos con la información que tenemos en el programa de hoy. Y arrancamos con el enigmático de la tarde. una reconciliación, la reconciliación menos pensada. Vamos Diego Stélez. Bueno, unidos, vamos con las pistas. Atento Mati, me parece que sos nuevo en esto, hay que estar atento, vos sos un hombre atento. Así que escuchen, unidos por un gran negocio, pero cuando hablo de un gran negocio estoy hablando de millones de dólares y también por un gran amor, por una persona. Qué lindo eso, ¿no? Porque no es solo el dinero que lo... Tiene la fotito, qué linda que es. Qué lindo. Negocio y amor. No, el plan perfecto. ¿Solo de la foto, Diego? Puede ser, no creo, pero sí. Es figurativa, es figurativa. Puede ser. La historia de esta pareja se remonta a 23 años atrás. ¡Epa! Ojo con ese dato, se ríe, Debbie. Te reís porque empiezo a dar pistas, ¿no? Hace 23 años estuvieron juntos. El gran amor de sus vidas. El gran amor. Ambos eran recíprocos el asunto, sí. ¿15 años desaparecidos? A ver, porque llegué un poquito tarde. 15 años distanciados y este San Valentín se reencontraron. ¡Epa! 15 años distanciados y este San Valentín se reencontraron. ¿Es gente del mundo del espectáculo, Diego? ¿Es gente del mundo del espectáculo? Ella, sí. ¿Ella sí? Ella es actriz. ¿Es actriz? Bueno, vos le preguntás. Ella es actriz. ¿A qué sos y te dice actriz? Mira con ojos, empieza a entrecerrar los ojos. Debbie, y reitero la información, y cuando lo revele me puede encariar. Ah, díselo. Y vos le preguntás a ella, vos, mmm, mmm, no me va a salir el nombre. Vos, mmm, mmm, ¿a qué te dedicás? Ella te dice actriz. Ahora, vos vas a él y le preguntas vos a qué te dedicás, y él te dice nada. No sabe qué decir. Nada, bueno, no es nada. Pero tienen algo en común. Tienen varias cosas en común. ¿Varias cosas en común? ¿Hijos tienen en común? Un hijo en común. ¿Quién se llama? Ah, un hijo. ¿Está bien? Está bien. Ella va chequeando, es mi... ¿Y hay una fortuna en juego o no tiene que ver con eso? Podría haberla. Podría haber un juicio. De hecho, hay una causa penal en esta historia. Pero si va a haber un juicio. Sí, pero si vuelve el amor, no entiendo, si vuelve el amor, que ya vuelve con juicio ahora. No, 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 la causa penal fue anterior. Podría haber un juicio, claro que sí, de ella hacia él, pero ella no le va a hacer juicio porque está enamoradísima y sumo algo más. Enamoradísima ella. ¿Estás firmando a eso vos? ¿Estás firmando a eso? Enamoradísima. Los chats lo van a decir, los audios, tenemos audios exclusivos. Ahora decilo sin reírte. Del ida. Tenemos audios exclusivos. Del ida y vuelta entre estas dos personas que están más cerca que nunca, que nunca. Más cerca que nunca. Más cerca que nunca, de verdad. Porque viven cerca. En algún momento estuvieron re cerca. ¿Le regaló una mascota? Más cerca que nunca, de verdad. Acá el chino pregunta algo. ¿Una mascota puede ser? ¿Le regaló una? ¿Una mascota puede ser? Tantos datos no tengo, chino. Hasta ahí no se dio. En chino me parece que está perdido. Diego. No, no va por ahí. Hasta ahí no. ¿Hubo cuernos que se separaron? Es una excelente pregunta, Mati, siempre tan perspicaz con la información. Hubo una traición. Por eso es difícil, ¿eh? Hay que tener grandeza para volver de una traición. Sí, sí. Y así todo intentar reconstruir una familia. O mucho amor. Me río porque tenés rota la cara. Ella es grande. Eso depende de cada uno que entienda lo que es grande. ¿Qué es grande hoy para vos? Bueno, no sé, ya lo sabremos. Una gran actriz. Maduros. Maduros ambos. Gran actriz. Te digo, yo si fuera productor teatral, la contrato. Guau. La contrato porque creo que puede acaparar mucha atención. Ella no tuvo algunas ofertas teatrales. Tuvo ofertas teatrales en esta temporada. Desconozco en qué quedaron, si no cerraron el cachet. Perdón. Y ella no podía. O este amor le ha quitado tiempo. ¿Viste? Cuando te enamoras de alguien, dejás un poquito de lado del trabajo. Algunas de todas las personas que nombraste, ¿aparecieron este año en la pantalla de A La Tarde? Qué buena pregunta, Luis. Abonados a esta pantalla y de hecho... Ahí los perdiste a todos. Yo creo que este programa fue fundamental para ese acercamiento. Bien, ok. Fundamental. Tenemos audio, ¿verdad? Y entre nosotros hay un cine de doble la parte. Hay video. Tenemos audio y video, por lo menos audio. No, video no hay foto ni video, pero los audios son más elocuentes y valen más que mil palabras. Perfecto. Entonces, en un ratito vamos a revelar este enigmático. La gente debe estar más perdida que Turco en la neblina. Fue bastante enroscado el tema, pero bueno, una reconciliación entonces y en un ratito vamos a darte nuevamente más pistas. En un ratito. Y lo vamos a revelar con los audios. Bien, pasamos al escándalo total. Se suspendió el juicio contra Pity Álvarez. Se suspendió el juicio contra Pity Álvarez. ¿Por qué, Diego, este vez? Bueno, exactamente. Lo habíamos contado esta semana que el juicio tenía que empezar el 22. Es decir, el próximo miércoles iban a ser cinco audiencias. Sí. Y al estilo del juicio de los Raggers, en aproximadamente un mes, íbamos a saber si lo condenaban o no al Pity Álvarez. Con penas en expectativa de entre 14 y 25 años. ¿Qué pasó? La justicia dijo, este hombre no está apto para afrontar un juicio. Ya había sucedido respecto a las domiciliarias, le habían dado respecto a las detenciones que tenía en la cárcel, le habían dado domiciliaria. Y ahora la justicia dijo, se posterga hasta pronto aviso. No hay fecha para el juicio y una víctima. Tenemos un montón de información, tenemos un montón de preguntas. Todos quieren hablar, pero antes el informe que preparó la tarde. Escándalo total, se suspende el juicio al Pity Álvarez, el músico en su peor momento. Fíjate. El peor momento del Pity Álvarez. En este informe vamos a tratar de reflejar de la manera más cercana a la realidad, cómo vive sus horas, el músico Pity Álvarez. Hoy está muy parecido a esta foto que les vamos a mostrar. La pregunta es, ¿qué hizo Pity Álvarez y por qué está como está? El músico está acusado de asesinar a un vecino del barrio Zamoré de Villa Lugano en julio de 2018. Está muy complicada la situación para Pity Álvarez. El hecho ocurrió en el barrio Zamoré. Según un testigo presencial, el cantante luego de discutir con un amigo le propinó varios tiros para darse a la fuga hacia la colectora de Lepiane. Su actualidad es una calamidad con un estado de salud muy frágil. Tendría un daño neurológico irreparable y está viviendo en lo del padre César con una tobillera 24 por 7. Nadie puede manejarlo. Los hechos del pasado pisan fuerte en este duro presente. El perú me se ha dicho a la pasta afrola. ¿Qué opinión tiene tu familia de vos? Que no me puedo acercar a más de 50 metros. ¿Qué opinión tiene tu familia de vos? Yo soy mucho raro, loco. ¿Entendés? ¿Cómo te puedo hacer entender a vos? ¿Qué opinión tiene tu familia de vos? ¿Qué opinión tiene tu familia de vos? ¿Qué opinión tiene tu familia de vos? El juicio iba a comenzar en pocos días, pero se suspendió porque el Pity carece de las posibilidades indispensables para el ejercicio de su derecho de la resistencia a la acusación. Todo indica que el músico podría recibir una condena de 14 años de prisión. Es por todo esto que desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿podrá el músico recomponer su vida algún día? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque realmente a Pity se lo ve fuera de lugar hace rato. Sí, sí. ¿Ibas a decir algo, Débora, al respecto? Porque, digamos, los videos que vimos son videos en los que fueron momentos durísimos de Pity. Digo, me parece que más allá de que hoy vive un pésimo momento, creo que sus peores momentos eran esos. Pero le quería preguntar a Diego una cuestión porque yo lo conté la semana pasada que dialogué con una persona allegada a Pity Álvarez en la que me decía que estaba tranquilo, bien, que eso no significaba que esté pasando su mejor momento, pero me hablaba de una persona que estaba, que comía como cualquier hijo de vecino, que dialogaba, que de hecho estaba componiendo. Ante el cuestionamiento de alguna persona, digo, no lo estoy apoyando ni digo que es una víctima, es una víctima de las drogas, pero no una víctima en este caso, que fue el que asesinó. ¿No podría ser quizás el hecho de que se haya postergado el juicio porque no lo ven en condiciones, los peritos que son oficiales, son del Estado, no son privados? El Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y los peritos de la Defensoría General de la Nación. Exacto. Todos oficiales, no son peritos de la justicia. Digo, teniendo en cuenta que personas que llegadas a él lo ven bien, bien en cuanto a las imágenes que estamos viendo, ¿no? No es ese Pity Álvarez dado vuelta en un estado calamitoso. No es raro, no podría ser una estrategia. Pregunto desde el desconocimiento judicial, ¿eh? Sí, ahora voy con información, pero te contesto la pregunta. Gente que entiende de esto, mucho más que yo, lo que me dice es que es un problema llevar a juicio al Pity Álvarez porque se van a poner sobre el tapete muchos temas referidos a la ley de salud mental. Claro, bueno, afortunadamente. Donde, lógicamente, el Estado está en deuda. ¿Y sí? ¿Cuándo van a durar? Entonces, políticamente es incómodo llevar a un personaje como el Pity Álvarez para que todos estemos hablando, bueno, justamente esto, ¿no? Debatamos acerca de la ley de salud mental. Bueno, entonces... Y de por qué llegó la situación que llegó el Pity Álvarez. Lo mismo pasará, lo mismo sucederá cuando empiece o no el juicio a Felipe Petinato. Además del proceso de desintoxicación y todo lo que ya sabemos, cuando él pase esa etapa va a tener que enfrentar un juicio. Y la ley de salud mental va a estar encima de la mesa nuevamente. Bueno, que la ley de salud... ¿Es que no para algo? Una diferencia. El caso de Felipe Petinato, que fue nuevamente conocido a través de este viaje a la costa, esa averiguación de muerte. En el caso de Pity, se comprobó claramente que fue tres, cuatro tiros, uno en la cara y tres... Pero además lo dijo él. Fíjate que teníamos ahí dentro del informe, sí, lo mató yo. Pero me refiero a dos personas... Matito, y después se fue a bailar. Es decir, mató a sangre fría. No fue una persona que mató y se encerró a llorar. Mató y siguió de gira. Bueno, ¿cómo está...? ¿Cuál es la situación puntual por la cual se suspende el juicio? Bueno, lo que dice el peritaje exactamente es que carece de las posibilidades indispensables y necesarias para el ejercicio de su derecho de resistencia a la acusación y el proceso no puede avanzar hacia la realización del debate oral y público sin avasallarlo. Sí. Padece... A ver, le pregunto a la doctora Celia. Dice que padece un cuadro de deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor. Para mí son todos... Eso por ahora no es ningún diagnóstico. Bueno, es lo que yo sospechaba, pero lo dice alguien con matrícula. Un cuadro de trastorno depresivo con intensa anedonia, lo explica, incapacidad para sentir placer y apatía. Bueno, todos los cuadros depresivos se acompañan con anedonia y con incapacidad de sentir placer. O sea, esa es la descripción de un trastorno depresivo. Totalmente. Ahora, ¿qué se...? Perdón. Sí, sí, Celia, perdón. Lo importante acá es que no hay un diagnóstico que invalide la posibilidad. Que le impida, claro. Claro. O sea, lo anterior es una descripción, pero los diagnósticos tienen que estar de acuerdo a una clasificación internacional de enfermedades mentales que tienen un número específico. Y esto no está hecho de esa manera. Acá hay una descripción de síntomas y de características, pero lo único que dice, que dice un cuadro depresivo, ni siquiera dice si es un trastorno depresivo mayor, moderado, leve, es muy vago y es insuficiente. Ahora, ¿qué se le explica a la familia de la víctima? Yo quiero preguntarle justamente qué es lo que siente Jacqueline Guzardi. Hoy Jacqueline es la hija de Cristian Díaz, el hombre que fue asesinado por Pity Álvarez. ¿Qué explicación te dan, Jacqueline? Bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás con esta noticia, Jacqueline? La verdad no sé bien qué decirte, porque, no sé, por un lado te da tristeza y por el otro lado te da bronca. Claro, claro. ¿Qué te explicaron? ¿Te dijeron así, tal cual nosotros contamos la información, que no puede comenzar el juicio porque el Pity Álvarez no está en condiciones de afrontarlo? Claro, sí. Yo leí la noticia también, me enteré así. Sí, sí. Sí, que bueno. Me imagino, entonces tristeza, tenés bronca, tenés enojo y vas a tener que tener mucha paciencia sobre todas las cosas, Jacqueline, porque ahora también va a haber que esperar a que este hombre esté en condiciones. Y si nunca se pone en condiciones de afrontar un juicio, ¿qué? ¿Qué se le responde a Jacqueline? Es que ese es el punto, porque lo que yo recién le preguntaba a Diego por lo que me describían del mundo Pity y Jacqueline, que estaba tranquilo, bien, componiendo, digo, él tiene la oportunidad de hacer cuando tu papá lamentablemente a raíz de lo que sucedió no tiene ninguna oportunidad. Me da la sensación que quizás pasa por una estrategia, teniendo en cuenta que además la ley de salud mental está, el hecho es que hay un montón de cuestiones que no se llevan a cabo y que no hay preparación alrededor, no sé, capaz Celia me puede decir lo contrario, pero digo, no da la sensación de que haya una celeridad a la hora de imponer la ley de salud mental que existe, pero que me pareciera que no están preparados para poder ponerla en práctica. No, yo creo que es como antes decían, una situación más bien política, que hace que no se pueda poner en práctica. La ley que tenemos hoy no nos sirve, no le sirve al paciente, ni le sirve a los profesionales para poder actuar de la manera que corresponde en el momento que corresponde. Yo quisiera preguntarle primero a Jacqueline, ¿quién era tu viejo, Jacqueline? ¿Quién era tu papá? Contanos quién era Cristian Díaz. Y no sé, ¿qué te puedo contar? Preguntame y yo te respondo, pero la verdad no... ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo era como papá? ¿Cómo era como persona? Como amigo. Y conmigo era buen papá, ¿entendés? Siempre estuvo, presente, siempre que lo necesité, estaba. En cualquier momento, hora, no importaba. Y me imagino que debes extrañarlo mucho, Jacqueline, vos tenías una relación. Sí, obviamente, es mi papá y yo era muy chiquita cuando pasó todo esto. ¿Vos qué edad tenés? Veinte. Claro, ¿y esto pasó exactamente hace tres años o dos años? Veinte y ocho. Y van a ser cinco años. Ya van a ser cinco años, Jacqueline. Por eso vos haces beneficio, ¿no? Por eso llama la atención que no esté para la domicilina. Jackie, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. ¿Vos estás solita peleando para que se esclarezca el caso de tu papá? ¿O te está ayudando alguien? ¿Cómo? ¿En qué sentido te referís? O sea, yo tengo toda mi familia atrás. ¿Tenés algún abogado atrás que esté ayudando o está sola peleando por esto? No, creo que del lado de nosotros tenemos a Burlando, que es el abogado que nos está defendiendo. Pero, nada, bueno, esa ayuda tenemos. Jacqueline, yo te quiero preguntar, ¿qué sentís cuando Pity Álvarez declara era él o yo? Aludiendo a que lo que hizo, lo hizo en defensa personal. Digo, ¿cuál es la parte de la historia de tu papá, la que ustedes saben, de lo que pasó ese día? Y nosotros sabemos, bueno, lo que saben todos, porque no se sabe más qué es. Entonces, en realidad lo que pasó lo van a saber él y Pity, nadie más. Pero bueno, no sé. Pregúntenme, yo les voy a responder lo que pueda, lo que sepa. Quiero ser crudo y te pido disculpas porque estamos hablando de tu viejo, ¿no? ¿Vos crees que la causa no avanza porque el Pity es ídolo y tu papá quizás sea menos víctima y otras víctimas públicas que ha habido, digo, porque era de Villa Lugano, porque estaban en un contexto más marginal, por eso no avanza la justicia? Y lamentablemente para mí sí es así. Para mí que es porque Pity y Álvarez tratan de alguna forma, como sea, de darle beneficios, de poder salvarlo, ¿entendés? Y por eso todo el tiempo atrasan el juicio, siempre ponen una traga con algo y nunca se lleva a cabo el juicio y entonces ¿en qué queda? En algún momento... Bueno, a ver, mató a una persona, no es que tiene una causa como él ha tenido antes de que le rompió el celular a una fan y demás que se conocen. Ahora mató a una persona, ¿entendés? Y no es así porque cualquiera que mata tiene que pagar, ¿entendés? Y no porque sea famoso, tenga plata, no pague, ¿entendés? Jacqueline, se te escucha con la voz rota y en cierto modo tenés razón, ¿no? Y sí, porque a mí me cuesta hablar también, no es fácil salir y hablar en la tele. No, pero vos esperabas un juicio, yo leí una nota tuya del año pasado donde esperabas esta fecha con muchas ganas para que se haga justicia. ¿Te falló la justicia y al mismo tiempo tenés miedo por Pity Álvarez? ¿Miedo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Un miedo de una persona que tiene poderes, porque en cierto modo sí tenía que hacer el juicio y no es el juicio porque algo tiene para poder, quizás, algunos plantean tener una estrategia para evitar esta situación. ¿Vos creés que es una persona que hoy, desde el lugar donde está, está aprovechando esta situación de jugar con su locura, entre comillas, o considerás que es una persona que no está bien mentalmente, vos? No sé si miedo, pero sí pienso que por ahí es una persona que tiene los medios como para poder hacer esto que está haciendo, tratar de quedar como que tiene problemas, todo lo que están diciendo, como para el que no se pueda llevar a cabo el juicio y es lo que está pasando. La justicia tiene que juzgar por lo que pasó en ese momento y como él estaba en ese momento, porque si ahora no está mentalmente para afrontar un juicio, en ese momento no demostró eso, porque si él no está consciente de sus actos, nunca lo hubiese rematado, ¿entendés? Él volvió, lo remató, tiró el arma, hizo un montón de cosas y después se fue y hizo como si nada y encima salió, lo vieron todos el video que salió, y dijo, sí fui yo, era él o yo. Y entonces, ¿qué? ¿Le pidió disculpas a tu familia? No, a mí no me llevo ninguna disculpa, igual te digo la verdad. Sí, te serviría. Por lo menos que me pidan disculpas, a mí sus disculpas no me van a hacer nada. O sea, yo a mi papá ya no le tengo y ya no puedo hacer nada. Jacqueline, nosotros tenemos una fotografía de tu papá con el Piti, con un espíritu como de ser amigos o por lo menos conocidos. ¿Cómo era la relación de ellos dos? No, como cualquier vecino, o sea, no es que eran amigos, tenían una amistad, nada. Fue una foto como le podía pedir cualquiera en el barrio y así. Pero no habían tenido ninguna riñe anteriormente, no se habían trenzado jamás, o sí había un historial entre ellos. No, es más, a nosotros, o sea, a mí, a mi familia, cuando pasó todo esto, nos sorprendió porque, o sea, jamás hubiésemos pensado que iba a pasar esto. Claro. También que Piti iba a poder hacer eso, ¿entendés? O sea, pero, ¿está claro cuál fue el motivo, digamos, que lleva a tomar una decisión tan drástica al Piti con respecto al lado del papá? ¿Ustedes lo tienen claro o por lo menos se ha... No, la verdad no sé qué decirte, o sea, sabemos lo que saben todos, que hubo un problema por una supuesta mochila y todo eso, pero, tipo, no sabemos más que eso. Claro, tu papá decía que, tu papá decía, para los que no saben, que el Piti andaba diciendo que tu papá le había robado algunos objetos, ¿no? Me refiero seguramente a esta mochila. Claro, y eso es lo que sabemos nada más, tipo, porque mi papá nunca nos había comentado que, tipo, él tenía algún problema con él o algo. Por eso mismo te digo que a nosotros nos sorprendió, que no sabíamos nada de este supuesto problema que tenían entre ellos. Por eso también les digo que lo que de verdad pasó queda entre ellos dos. O sea, entre Piti y mi papá, que, bueno, ya no está. O sea, no está para defenderse. Claro que ya no está. Ya aquí te pregunto por lo que vos viviste, porque también sos una víctima de esta historia. Según cuenta un testigo en 2020, que pide justicia también por tu viejo, dice que la primera que lo vio fuiste vos al bajar de tu casa. ¿Cómo fue que te enteraste y qué fue lo primero que viste cuando saliste de tu casa? No sé si fui la primera, pero sí fui una de las primeras personas en llegar ahí a la escena. ¿Y qué viste? Y, nada, ¿qué voy a ver? Lo voy a ver a mi papá. Estaba ahí tirado en el piso. Sí, aquí. Fue lleno de sangre. Otra cosa no voy a ver. O sea, es lo que vi. No estaba ya el Piti, ¿no? Ya se había retirado de ese lugar. No, no, no. Estaba lleno de policías. Ni siquiera lo habían tapado cuando yo fui. O sea, estaba así, como si nada, en el piso. O sea, ni siquiera lo taparon. Ahora, Chaki, cuando vos relatás lo que estás contando y escuchás hoy, sabiendo cómo fueron las cosas y lo que pudiste ver. Más lo que te puede hallar, supongo que tenés contacto con tu abogado, o si tenés poco, algo, debés saber de cómo va la causa. Y escuchás que no puede presentarse después de cinco años a declarar porque no está en condiciones. Y escuchás a una licenciada que te explica que la explicación y la descripción que dan para justificar esa ausencia no es válida para que no se presente. ¿Qué provoca en tu interior? Y bueno, pero como ya les dije, te da bronca, te da tristeza, porque es lo único que pedimos nosotros. Nosotros no es que... O sea, igual no salió mucha gente de mi familia a hablar, solo salí yo y dos de mis tías. Y lo único que pedimos es que se pueda hacer el juicio tranquilamente, que le den la condena que... ¿Pero crees que es una estrategia o que es real que realmente después de cinco años no está en condiciones de presentarse? Para mí es una estrategia. ¿Qué querés que te diga? Porque bastante consciente estaba cuando hizo lo que hizo. O sea, pueden decir que él no está en condiciones, ponerle que él está bien con la vida que está llevando ahora. Pero qué sé yo, nadie lo ve, ¿entendés? Eso dicen. Y lo que se demuestra, se demuestra con hechos y él lo demostró, matando. Así que eso es lo que tienen que juzgar. ¿Qué recuerdos tenés vos de Pity Álvarez como vecino? Porque también era vecino tuyo. Si bien tenías 15 años en el momento en que pasó esto, debes tener algún recuerdo. Solía tener problemas con los vecinos, era violento, no sé, daba los tiros o nada. Yo conté en una entrevista que, bueno, conmigo nunca, yo nunca tuve ningún problema, nada, siempre normal como un vecino más. Sí, pero sí, siempre fue como problemático ahí en el edificio. Jacqueline, bueno, sé que la pregunta es un poco obvia, pero vos me vas a entender. Digo, ¿en qué cambió, desde que no está tu papá, la vida de toda tu familia? Quiero decir con esto, él era el sostén de familia, además del dolor que tienen que llevar, además de que se suspenda el juicio y tener que seguir con este dolor y no poder cerrarlo. ¿En qué les cambió la vida a ustedes en el día a día? Y en todo cambió, no sé qué te puedo decir. ¿Tu familia trabaja? Digo, ¿tu papá era sostente de la casa? ¿Tuvieron que salir a trabajar ustedes? No, no, o sea, él tenía sus cosas con su pareja y su casa y tipo después ya mi familia, cada uno por su lado también. O sea, compartíamos y todo, pero cada uno con lo suyo. Claro. ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza ir a visitar al Piti para preguntarle por qué? No, jamás. ¿Por qué? Creo que tampoco se lo preguntaría porque no sé, ¿qué me va a contestar? Y no lo sé. ¿Ustedes piensan que por ahí le puede dar la cara para decirme algo? No lo sé. Te lo pregunto a vos, Jacqueline. ¿Yo? Hubiera ido. ¿Yo? No, yo no sé. No creo que me sea necesario igualmente. O sea, lo que está hecho ya está y por más de que yo vaya y hable con él o lo que sea, no va a cambiar nada, ¿entendés? Entonces, como que no me hace falta. Tom, quiero dar algo de información. Lo que me dicen a mí es que el Piti hoy, bueno, está gordo, se lo vio, está con mucho sobrepeso, tiene hepatitis C, diabetes, y siguió consumiendo drogas, incluso detenido. Hasta me dan detalles de una jeringa que ingresó al penal. Con esto no estoy diciendo nada nuevo. Convivencia. En la cárcel. Ahora, por otro lado, compone temas, recibió ofertas de Netflix para hacer una biopic, o sea, una serie sobre su vida y lo que dijo concretamente es, pidió que esperaran porque él quiere ser parte. Entonces, quiere que pase lo del juicio y ser parte de la serie. Entonces, vale preguntarse, digo, ¿hasta qué punto? Me pasa de consumo. O sea, está mal y no puede afrontar un juicio. Pero factura. Y hasta qué punto puede recibir ofertas laborales. Es un tema elegante. Elegante le ofreció hacer un tema, tiene ofertas para hacer, para cenar estadios. Pero, Diego, está diciendo que no porque quiere primero afrontar el juicio. Bueno, porque no le conviene, lógicamente, pedir un permiso. Pero perdóname, yo te dejo, Celia. Si no está en condiciones de ir a declarar, está en condiciones de todo lo otro, yo no entiendo. Hay algo que me... O yo estoy mal o... Claro, totalmente. No es una enfermedad mental limitante, evidentemente. Claro. Si puede estar en una película de Netflix. Puede, puede. A ver, y si inclusive detenido, como está detenido, consume, también siento que es parte de una estrategia. Porque es como que... ¿Factura? ¿Está facturado? No, 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 no hablo de la facturación, hablo de justificar atenuantes para poner en tela de juicio, como decía recién Diego, el tema de la ley de salud mental y justificar todo lo que pasó a raíz de... Digo, es todo un embrollo cuando en realidad es... Ahora, si nos da cierta indignación a nosotros esto, ¿no? Las ofertas de Netflix, las ofertas de otros músicos. Les quiero preguntar a vos, Jacqueline, al enterarte de esto, este hombre que mató a tu padre, que nunca negó haberlo hecho, está recibiendo ofertas laborales. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué tenés para decir al respecto? Y pienso lo mismo que estaban diciendo ustedes recién. O sea, para algunas cosas no está apto, no está en condiciones, pero para otras sí. O sea, si no está apto para ciertas cosas, no está apto para nada, ¿no? Para unas cosas sí y para otras no. ¿Cuál? Que recontra poco serio todo el asunto. Es que, bueno, como que falta de respeto también. No, parece que no se lo están tomando en serio, parece que no se eligen los casos a los cuales darle justicia y no es así, tienen que tomar a todos los casos por igual. Sí, igualmente, viste, Jackie, vos debés estar un poco al tanto de todas las cosas que pasan en el país, de los juicios, de las sentencias, digamos, ¿qué esperás con respecto a la muerte de tu padre? ¿De verdad confiás en que en algún momento se va a hacer justicia con esto? Yo creo que sí, pero a veces, con estas cosas que pasan, uno duda también y se pone a pensar de que si alguna vez va a llegar o no, porque la verdad que uno ya no sabe qué pensar. Sí. Claro que sí, obvio. ¿Y Jacqueline tenés a ver hermanos? Sí, tengo una hermana. ¿Y ella qué edad tiene? Trece. ¿Y qué dice de toda esta situación? Súper chica. Muy chiquita, era muy chiquita cuando murió su papá. Cuando lo mataron, perdón, correcto. Sí, igualmente, o sea, yo prefiero no hablar de ella, porque no la quiere, o sea, la madre prefiere no exponerla, y si la madre decide eso, yo tengo que respetarla, así que mucho de ella no puede hablar. Está bien, está bien. Bueno, le respetamos. Jackie, tengo una consulta. ¿Cómo era tu papá? ¿Tuvo algún antecedente alguna vez de pelearse en la calle, pelearse con algún vecino? ¿O directamente pasó esto con el Piti y la mala suerte que pasó lo que pasó, no? ¿Tu papá era de pelearse? ¿Tuvo algún antecedente? ¿Fue alguna vez preso? ¿Lo detuvieron por alguna conducta? ¿O esto fue lo único que pasó con tu papá? Sí, él tuvo una causa, estuvo preso. No me acuerdo bien en qué año, pero, bueno, nada, él estuvo preso una vez y salió, y él después cambió su vida, como les dije, él tenía su casa, su pareja, sus cosas. Venía al barrio a verme, se volvía a su casa y así. Jackie, tengo un mensaje de un amigo del Piti Álvarez, Chucky Dipola, que es tecladista, que también es parte de una banda muy reconocida, y él me dice que no tenía opción, que si no mataban, lo mataban a él. Lo mismo que dijo el Piti Álvarez cuando fue esa situación. Cuando vos escuchaste esa palabra de que si no mataba a él, lo mataban, porque así es en el barrio, ¿qué te genera todo eso? La verdad mucho no te puedo decir. Igual él dice que era él o mi papá, pero si ustedes se fijan en lo que cuentan en la causa y todo, se comprobó que no tenía ningún tipo de arma. Es más, cuando yo fui a la escena ese día, estaban sus camperas tiradas, tipo su campera y su borra, porque él lo había invitado a pelear de mano, no es que lo había ido a amenazar o algo, qué sé yo, una arma blanca, lo que sea. Ahí se cae lo de la defensa propia que dice Piti, es la pregunta que yo le hacía al principio. Obvio. Si tu papá no tenía nada, una pelea entre vecinos que no está bien, pero se termina dando y el otro pum, 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 y vuelve y lo remata, y se va a bailar, entonces esa teoría se cae. Ya saben que Piti va hasta las manos. Por eso lo que están haciendo es dilatar el juicio. Pero obviamente por eso lo quieren hacer pasar por loco y le quieren dar beneficios, porque tienen un montón de causas atrás y sabe que esto no fue en defensa propia. Entonces lo quieren ayudar como sea y no es así. Tienen un montón de pruebas para que él vaya a preso, pero lo quieren salgar de eso y no es así. Pero ya que tiene mucho poder Piti Álvarez también, por lo que estás contando. Y se ve que sí, pero eso porque es famoso y debe tener la plata. No sé qué decirte la verdad. ¿Vos creés que el Estado es responsable en algún punto en haber dejado a una persona como el Piti Álvarez, digamos, de no haberle dado contención? Entiendo tu dolor, o sea, el mató, merece la cárcel, pero vos creés, digo, yendo un poco más a la cuestión de fondo, ¿crees que el Estado también es responsable de esto? No sé si es responsable, pero tendrían que hacer las cosas como se debe, ¿entendés? Porque ahora se estuvieran dando muchos juicios, como el de Fernando, Lucio, y demás. Y yo pensé que también iba a salir este juicio, y no, y lo siguen atrasando, lo siguen atrasando. ¿Es menos víctima que Fernando, tu papá? ¿Cómo? ¿Es menos víctima que Fernando, tu papá, para el Estado? Y no sé si menos víctima, pero por ahí lo de Fernando se dio de otra forma porque no fue una persona, ¿entendés? Con fama o conocimiento como Piti. Bueno, yo creo eso, no sé ustedes qué pensarán. Yaqui, te pregunto porque, mira, por el cambio de tiempo, en los distintos momentos, tu barrio volvió a ser noticia porque después de siete días de abandono, los vecinos cortaron la de Lepiane para que les den un poco de bola. ¿Sentís que hay barrios de primera y barrios de segunda para el Estado? Pero eso siempre pasó igual. Es más, ustedes, bueno, como nombraste, viste que estuvieron reprimiendo y demás en el barrio. Sí, hace poco. Eso lo hacen también porque es el lugar, ¿no? Porque si fuese en otro lado, yo no creo que hubiesen reprimido como reprimieron ahí en el barrio. Ustedes no sé si vieron los videos, cómo los corrían a los chicos adentro del barrio con motos disparando. O sea, si a tu papá lo hubiese matado en Barrio Norte, quizá habría justicia, digamos, más allá de la figura del piti. No, no sé si así. No sé tampoco si así, pero yo creo que también es porque él es famoso, ¿entendés eso? No sé si porque sea en un barrio así, recoleta, lo que sea, o lugar no. Si hubiese sido al revés, si tu papá hubiese matado al piti, hoy tu papá estaría preso, según lo que estamos diciendo. Obvio, seguro que hubiese sido así. Ah, mirá lo que dice Jacqueline. Jacqueline, Jackie, ¿y fue la primera persona muerta la que viste en una situación así de violencia? ¿O ya habías visto otras escenas? No, la primera vez que vi algo así. La primera vez que viste algo así. Vamos a sumar esta conversación al abogado de la familia, al doctor Fabiana Méndola, que es el abogado de la familia de Cristian Díaz, del papá de Jacqueline. Muy bien. ¿Cómo le va, Méndola? Bienvenido. Bienvenido a la tarde. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Améndola, ¿cómo recibe usted esta noticia de que el piti no va a empezar a ser juzgado porque no se encuentra en condiciones? Bueno, no, era algo previsible porque el año pasado cuando se comenzó con esto de los estudios que le estaban haciendo, surgía la posibilidad de que no pudiera afrontar por el momento, una situación de juicio a partir de un estado psicológico sobreviniente. Está comprobado en la causa que él era imputable. Ajá. Es decir, que él comprendía la criminalidad del acto que realizó. Lo cual. Sí. ¿Ok? Sí. Con posterioridad, ya estando detenido, comenzó a tener algunos problemas psicológicos y en virtud de diversos estudios que se le han hecho, incluso el año pasado hubo, a pedido del tribunal número 29, que es el que tiene a su cargo el enjuiciamiento, hubo una audiencia donde comparecieron, y yo no recuerdo, pero aproximadamente 10 peritos de las distintas partes, y se concluyó que no era por el momento posible, por aquel momento, no era posible que estuviera el señor Álvarez en juicio porque no podía comprender en ese momento lo que ocurría. Entonces una persona para estar en juicio, obviamente tiene que estar atento a lo que pasa en juicio y poder defenderse. Améndola. Sí, esta situación el tribunal lo sometió a un tratamiento, o sea, ordenó que sea sometido a un tratamiento, y se dispuso el juicio que iba a empezar la semana próxima, pero obviamente estaba supeditado a un nuevo estudio, a un nuevo análisis, y los médicos de... Acá, estamos hablando de los médicos de la corte. Sí, sí. O sea, no es que es un perito de... No, 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 está bien, está claro. A mí no me queda claro cuáles fueron las verdaderas razones que motivaron, digamos, semejante barbaridad que fue el asesinato de Cristian, pero ¿cuál fue el motivo? Porque yo no lo tengo claro y la hija tampoco supo explicarlo, ¿no? Mire, yo, por lo que surge del expediente, no hay un motivo claro. La realidad es que no hay un motivo... Sí, bueno, pero más allá de que, obviamente, fue en una circunstancia particular, ellos eran conocidos, o sea, por lo menos nosotros no tenemos hoy por hoy, y obviamente eso va a ser motivo del debate, ¿no? Claro, claro. Determinar esa situación. Aunque sepan que el delito de homicidio no exige motivo. Claro. ¿Te mataron o te mataron? Claro, Méndola, una pregunta porque, a ver, la sentencia, sea cual fuere, es importante para que Jackie pueda también tramitar su duelo. Si Petit Álvarez nunca llega a comprender, justamente, la expresión de los demás o la lectura de un escrito, ¿implica que nunca va a haber sentencia? ¿No se lo puede declarar insano, pero con una condena por este hecho? ¿O hay que esperar que se recupere? Porque siento que tanto tiempo que ha pasado es un poco injustificado, ¿no? Entiendo que hay tecnicismos, pero, ¿cuándo va a tener esta hija la posibilidad de... No, no, mire, te puedo decir lo siguiente, que no es tecnicismo. A ver, ¿por qué? Porque el tribunal ha sido muy riguroso en esta situación. Es verdad que la defensa ha planteado, la defensa de Álvarez ha planteado, con peritos que pertenecen a la defensa, la necesidad de suspender. Y el tribunal ha sido muy riguroso, de hecho, él estuvo primero con una situación, ya te diría, de casi libertad, porque no tenía ni controles, y a partir del año pasado el tribunal dispuso una medida de arresto domiciliario, dispuso controles... Perdón, vamos a ir a la parte de adicciones. No hay ningún detox que tarde 5 años para que un paciente se recupere, salvo que tenga una enfermedad de base, de cualidad psiquiátrica, que la doctora puede explicar mejor, por lo cual estaría inhabilitado por más tiempo. Pero ningún paciente con una intoxicación grave tarda 5 años en desintoxicarse, si no falló todo el sistema. No, claro. Bueno, pero el tema, ¿sabes cuál es? Es que él tiene un problema más neurológico, los productos de la adicción. Y lo que están intentando hacer es someterlo a un tratamiento justamente para que él pueda comprender lo que es un juicio oral y estar presente en un juicio oral. Doctor Améndola, parece usted... Obviamente que nosotros somos los primeros interesados. Doctor Améndola, parece usted el abogado de Piti Álvarez. Disculpe que se lo diga, pero suena eso. Son todas razones y razones por las cuales... No, no, lo que pasa es que... Disculpe, ¿eh? Lo que hay que entender... No, no, está bien. Lo que hay que entender es que nadie puede obligar a alguien a estar en juicio si no está... Por eso digo, esto no es una cuestión que se le supone a nosotros, es una cuestión que emerge de la pericia oficial de los peritos de la Corte, no de los peritos de parte. Doctor Améndola, no hay diagnóstico sobre lo que le pasa. Lo que hay es una descripción de síntomas... ¿Quién dijo que no hay diagnóstico? Yo soy la doctora Celia Antonini. No, hay diagnóstico. ¿Cómo no? Por lo menos lo que leímos acá no hay. Hay un cuadro depresivo, dice. No, no hay diagnóstico. Lo que pasa es que hay muchos informes, no sé cuál habrá visto usted. Ah, ok, bueno. El que yo vi no tiene diagnóstico. Ah, bueno, no, porque sí. ¿Y qué diagnóstico tiene, doctor? Hay diagnóstico. Y de hecho, los peritos de la Corte lo que han pedido, eso es lo que nos ha dado traslado ahora el tribunal, los peritos de la Corte han pedido que se lo cambie del lugar donde él estaba haciendo el tratamiento, porque evidentemente el tratamiento al que lo están sometiendo es muy laxo y no cumple los requisitos mínimos que los peritos de la Corte habían. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene? Por favor, en cinco años ya debería estar recuperado. Pili Álvarez, si de verdad no le pasaran nada de falopa, ni cosa, ni nada. Cinco años pasaron. Esta gente está esperando hace cinco años también un poco de justicia. Dios mío, qué locura. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? ¿Tiene un trastorno neurológico cuál? O sea, hay un diagnóstico, ¿tiene un trastorno neurológico provocado por el consumo de sustancias? Por el consumo de estupos pacientes, sí, exacto. Bien, pero es bastante inteligente. Lo tendría que leer de un término neurológico, ¿no? Ahora bien, yo le quiero preguntar a Jackie, más allá de que esto lo que hace es... Sí, doctor. Los peritos de la corte dicen, por el momento no está en condiciones de estar en proceso. Está bien, está clarísimo. Lo más parecido a inimputable. Sí. Lo más parecido a inimputable. Bueno, es que puede llegar a... No, no a declararse inimputable, pero él, si él no se recupera, no quiere decir que va a ir a estar en libertad. Obviamente vamos a pedir una medida de restricción y quedará en algún lugar alojado indefinidamente. Casi preso. Jacqueline, ¿qué opinás de esto? Lo mismo. ¿Qué sentís al escuchar al doctor Améndola y todas las explicaciones que da? No sé, no sé mucho qué decirte. Lo único que te puedo decir es que es una injusticia. No puede ser que sea así. O sea, ¿cuándo lo van a juzgar? No sé qué más necesitan para que sea juzgado. O sea, mató a alguien, ya lo dije. No tiene una causa como la que ya tuvo, de que rompió un celular, de que tuvo una pelea o algo. O sea, mató a alguien, que no sé qué más necesitan para que sea juzgado y esté donde tiene que estar. Por eso, Jackie, mi pregunta apunta a eso. Te vas a tener que armar vos y tu familia de más paciencia y tal vez de empezar a pensar un poco más en cómo recuperarse ustedes antes de tener una sentencia, porque tal vez demore mucho. Vos tenés, el Estado te brinda ayuda psicológica a vos y a tu familia. ¿Podés descargar todo tu dolor en alguien o te las arreglás como podés con la vida? No, la verdad que el primer tiempo sí estuve teniendo atención psicológica. Estuve yendo, pero después dejé de ir y no, ahora tendría que volver a retomar. ¿Por decisión tucha? No, ahora no estoy echando. ¿No sentías que te hacía bien? No, es que iba y por ahí no hablaba. O sea, la psicóloga me preguntaba cómo estaba todo y yo no le decía mucho, tipo no hablaba. Entonces dejé de ir porque dije ¿para qué me sirve si voy y tampoco hablo? Total. No estabas preparada todavía, tal vez. A ver, Mati. Jaquerín, la mamá de Pity Álvarez sí está consciente, sí es una persona que razona, sí es una persona que salió a hablar mucho de su hijo. En esa época, ella reconoció que el día que Pity Álvarez mató a tu papá, recibió un audio. ¿Qué decía el audio? El audio decía lo siguiente. Mi hijo, si va a la cárcel, se va a matar. Ese audio se lo había mandado Pity Álvarez a su mamá el día que había matado a tu papá. Es decir, estaba consciente de ese acto. Mamá, me mandé un moco, maté a alguien. Si voy a la cárcel, me mato. Ahí tienen otra prueba. No sé qué más necesitan. La verdad no sé qué decirles, porque ya tienen un montón de pruebas como para hacer lo que tienen que hacer y no lo hacen. siguen buscándole beneficio de alguna manera para ayudarlo. No tiene sentido lo que hacen. No es un recurso del Pity. Es el resultado del sistema. Él no está haciendo nada ilegal. Fíjense cómo está. Es un común, iba a decir, cuello de botella. Me parece interesantísimo que justamente sea el doctor Fabián Améndola el abogado en este caso, porque me parece que vale hacer una comparación, si bien hay diferencias, con el caso de Fernando Baez Sosa. Y la pregunta concreta para vos, Fabián, es si el Pity Álvarez es menos villano que los rugbyers y Cristian Díaz, por haber nacido en Villa Lugano, es menos víctima que justamente Fernando. No, por supuesto que no. O sea... Para el ojo de la justicia y de los medios, ¿no? No, no, no. No, no, pero acá yo creo que lo que tenemos que entender es lo siguiente. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho en el cual para poder lograr la condena de una persona hay que cumplir con determinado procedimiento. Lo que está pasando en este momento, esta demora, tiene que ver con una situación acreditada en la causa. Ya te digo, intervienen más de 10 peritos. No es que le quieren dar una mano al Pity Álvarez porque es un cantante conocido, ¿no? Claro, claro, no. O sea, tiene un problema real de salud que hace que él no pueda estar por el momento en el juicio. Eso no quiere decir que no va a llegar al juicio. Pero entonces, doctor, entonces Jacqueline tiene que estar preparada para que nunca haya justicia por su padre, porque la propia, el cuerpo médico forense ha dicho que este juicio puede suspenderse indefinidamente. Te puedo asegurar que si él nunca recupera su estado de salud mental como para estar en juicio, eso no va a implicar tampoco que no haya justicia, porque él no es que se va a ir a la casa a seguir tocando. Él va a estar internado en un lugar que te podría decir que es hasta peor que un penal. No sé. Quería volver a Jacqueline para preguntarle más allá de los fundamentos y argumentos del doctor, que sabe mucho de derecho penal. Yo, continuando lo que dijo Diego, creo que cuando se pone la lente o la luz de los medios de comunicación sobre un caso y pasó con Baezosa, alguna parte del Poder Judicial, principalmente el penal, actúa distinto. Jacqueline, ¿qué le dirías a los tres jueces de este tribunal? Que piensen bien lo que van a hacer y tomen la decisión que tienen que tomar, que hagan bien su trabajo y juzguen como tienen que juzgar. La verdad que te escuchamos y sos una chica muy adulta, a pesar de lo que te pasó y todo lo que tuviste que sufrir, digo, estás razonando de una manera cero violenta, cero, no sé, cómo explicarlo, agresiva. Últimamente estamos encontrándonos con gente que solamente pide lo que tiene que pedir y eso nos llama la atención. Es estar en paz. Jacqueline pide justicia, no pide otra cosa. Era lo que tanto nos conmovía también de Graciela y de su marido, de Silvino, con respecto a la muerte, al crimen que cometieron con Fernando. Y lo que nos conmueve es eso, hasta cierta mansedumbre. Pidiendo nada más lo que hay que pedir, que es justicia. Pasa que ya lleva cinco años esperando. Y todo indicaría que como están planteadas las cosas, este hombre puede llegar a nunca ser juzgado. Además... Porque el sistema funciona de ese modo. Además lo que indigna, digamos, o lo que duele es... Yo entiendo lo que dice el doctor Améndola y que, bueno, tiene un problema de salud. Es real. Pero bueno, tenemos una persona que tiene un problema que ni siquiera se puede resolver porque ya está muerto. Yo entiendo que no hay nada que esté fuera de la justicia. Es difícil, ¿no? Pero es muy difícil, doctor, porque uno se pone en el lugar de la hija y entiendo todo lo que estamos hablando. Por suerte no soy abogada y no tengo que hacer nada con eso al respecto porque la pasaría muy mal. Siendo abogada me enojaría un montón. Pero uno escucha y ve a la familia y ve a la hija y entiende que más allá de todo, es una persona que hace un rato estábamos contando que está pidiendo que esperen que se resuelva para que lo graben en un documental con Netflix. Entonces, la verdad que ahí uno se le va a toda la paz que tiene la propia familia pidiendo justicia y se vuelve loco. Por eso uno también a veces no entiende y enloquece y pide penas ejemplares que no... Evidentemente las penas ejemplares tampoco son ejemplo de nada porque después siguen pasando las cosas. Porque hay como una injusticia permanente. Améndola. Sí, yo entiendo perfectamente. Te quiero decir lo siguiente. Que tanto la fiscalía como nosotros hemos impulsado el proceso para que el juicio se haga. El tribunal también ha dado muestras cabales de que es su intención hacerlo cuanto antes. Lo que pasa es que hay que sortear este inconveniente de salud que tiene. Por eso se lo somete a un proceso de rehabilitación que no es indefinido. No es indefinido. No es indefinido. No es indefinido, pero para la familia es eterno. Claro. Bueno, yo lo entiendo. Pero, a ver, ¿vos qué querés? Que nosotros vayamos al penal. No, yo quisiera que esté preso si mató a alguien. La verdad es esa, pero sé que estoy pidiendo un imposible. Lo que nosotros podemos hacer es lo que estamos haciendo, que es impulsando la causa para que se haga lo más rápido posible e impulsando también la medida de salud para que los médicos puedan acordar que ya está en condiciones. Es que no se lo cuestiona a usted, doctora. Lo que se cuestiona es a la justicia. Totalmente. Se lo que hace lo que corresponde. Y recién me quedé améndola con algo que dijo usted que pasó como así. Nadie lo atajó. Usted dijo que no nos preocupemos, que si no iba a la cárcel, iba a ir a un lugar que hasta es peor. Pero, a ver, las cárceles ya sabemos que son un horror en donde la gente va a purgar una pena y sale perfeccionada en el delito que sea. Es un máster realmente, el Harvard de la delincuencia. Sabemos que pasa esto. La gente no sale para luego reinsertarse socialmente. Y usted dice que esta persona, Piti Álvarez, que está con una enfermedad mental, va a ir a un lugar en donde lo va a pasar peor que en la cárcel. Digamos, entonces, ¿qué les queda también a las personas que tienen estos problemas mentales y hacen estas locuras? No entiendo, doctor. Bueno, está planteando una problemática de fondo que cualquiera que esté trabajando en el sistema penal, en cualquier ámbito, te la puede relatar todos los días. O sea, hoy estamos hablando de la visión de las víctimas, ¿no es cierto? Sí. Y de la necesidad, obviamente, que tienen todas las víctimas de encontrar la justicia que necesitan para procesar su duelo. Ahora bien, por otro lado, supuestamente, y lo digo así, las penas tienen como fin la resocialización de los penados. Sí. Y las cárceles hoy, hoy nadie te puede decir que son un lugar donde alguien se pueda resocializar, sino todo lo contrario. Doctora, ¿no? Entonces, se necesitan políticas de fondo que están atadas también a cuestiones presupuestarias. Totalmente. O sea, estamos... Nosotros no podemos pretender tener una cárcel... Pero, Fabián, acá hay un tema, ¿no? ...de terceros. Acá hay un tema que, bueno, hay que ponerlo sobre la mesa también, y es que estos años en los que el Piti está en la casa de un familiar o a veces con el padre César, digamos, con alguien a cargo, también computan para la pena. Es decir, el día de mañana, cuando él ya está en condiciones, si es que en algún momento lo está y sea condenado, lógicamente, teniendo algún beneficio, rápidamente va a recuperar la libertad, aunque sea transitoria o condicional. ¿Eso sería justicia, digo, para la familia de Cristian Díaz? O sea, no va a ir... Está en un lugar peor que la cárcel. Es una gran pregunta. La realidad es que, obviamente, justamente estamos hablando de un homicidio agravado por el uso de arma. O sea, la pena puede ser muy elevada. Desde ya que cuanto antes se consiga la sentencia, más rápido se va a poder cumplir. Y lo que vos me estás planteando son los beneficios que tiene cualquier otro imputado. O sea, no... La justicia puede estar dada, me parece a mí, en la proporcionalidad de la pena con relación al injusto. O sea, la proporcionalidad de la pena con relación al delito que cometió. Nosotros, obviamente, pediremos que sea la más elevada posible. Eso desde ya. Perfecto. Perfecto. Tenemos información de último momento. Débora, además. Sí, yo le quería contar al doctor que, insisto, no lo cuestiono a usted, sino que se cuestiona la lentitud por otro lado. Ustedes están haciendo lo que corresponde. Pero las personas que lo acompañan a Pity Álvarez, si bien por pedido del propio Pity Álvarez intenta que nadie sepa de cómo está ni nada por el estilo, tuve acceso a dialogar con dos de las personas allegadas a él, y me contaban, si bien no son peritos, que lo ven muy tranquilo, que lo ven muy bien, que lo ven componiendo, que comparten el día a día de una manera muy amena, y difiere mucho de lo que uno puede escuchar de un perito. ¿Cuál es el peritaje que hace, valga la redundancia, un perito para llegar a esta conclusión cuando quienes lo acompañan te dicen que está bien, que está tranquilo, que está esperando, que no lo ven? Bueno, yo no tengo relación con el señor Álvarez, no sé, ni con sus allegados, yo lo que leo es un informe que lo firman tres médicos de la corte. Yo te pregunto algo, le pregunto algo, Doc, para entender, no para cuestionar. Si las personas que lo conocen en un estado terrible, como lo hemos visto mil veces a Pity Álvarez, lamentablemente, o sea, tiene todo un gran talento, pero lamentablemente tiene un gran problema que son sus adicciones, y las personas que lo acompañan dicen que a comparación de todo lo que vivieron, a su lado lo ven bien, tranquilo, en óptimas condiciones, que cuando tiene que sentarse a comer se sienta a comer, que es lógico en sus movimientos. ¿Le sorprende a usted como abogado de la defensa que digan esto? Sí, sí, por supuesto que me sorprende, porque lo que dicen los médicos es otra cosa. ¿Qué raro esto? ¿Qué raro esto? Entonces, es una contracara, digo, es una contracara muy, muy clara, el agua y la aceite. Ustedes no pueden... Sería bueno contar con esas personas que lo conocen en la intimidad como para... Porque acá, lo que dicen los peritos, o sea, que son chicos especializados, no te quiero. Pero usted, le pregunto algo con respecto a esto que estoy diciendo. Usted, como abogado defensor... Y obviamente, si yo contara con esos elementos, podría... Podría hacer una presentación, digamos, para pedir que se aparten estos médicos. Y le pregunto lo siguiente con respecto a lo que me está diciendo, porque quizás podemos llegar a una buena noticia. Contándole lo que le estoy contando con gente que convive con él, ustedes como abogados defensores de la parte que está esperando, ¿no pueden pedir que las personas que lo acompañan declaren o digan algo con respecto a esto? ¿O como tienen un vínculo cercano y conviven es imposible? Pero acá, acá lo que figura en la causa es que las personas que lo acompañan son su madre y su hermana. Bueno, habló de la madre. No, la madre y la hermana y hubo otro momento en el que también lo acompañaba el padre César. Digo, tuvo alternancia con respecto a las personas que lo acompañan. Ahora no, pero sí lo tuvo en un momento y lo ve. Me parece que de verdad, Fernando, te lo digo con una mano en el corazón. Es muy opuesto lo que uno lee que escriben los peritos a los que por supuesto seguro son respetables, a lo que declara la gente que lo acompaña. Porque digo, si los peritos presentan esto y la familia lo que está haciendo es cuidarlo, tendrán que decir que el pibe está mal. A ver, ¿qué dice Méndela? Pero una, mirá, te voy a decir lo que pasa en las causas. Una cosa es lo que dice la gente hasta en los medios y otra cosa es lo que figura en el expediente. Sin dudas. ¿Por qué está? ¿Dónde nosotros tenemos que buscar la justicia? En el expediente. O sea, si hay una persona que lo conoce y dice que está bien y que tiene, como vos me decís, que sigue componiendo y que está... Si yo lo tuviera, lo llevo acá a prestar declaración y podría cuestionar esto. Yo no lo tengo, no sé si es real eso, ¿me entendés? Confía en mi palabra. La realidad de la causa es lo que está escrito en la causa. No, confía en que la fuente es una fuente absolutamente real. La realidad es el expediente que está escrito ahora. Doctor Améndola, ¿qué tiene que ver todo eso? ¿No se juzga el hecho del día en que pasó? No, porque ahora no puede ser. Las pruebas de hoy que digan que Piti está bien o que está mal, ¿cuál es el inconveniente? Si la causa y el crimen fue hace cinco años. Pero lo puedo enfrentar en el juicio. Pero si en su momento estuvo bien para matar porque le mandé un mensaje a la madre, a la madre y a la mamá le mandé un moco. Por eso mismo. ¿Por qué hoy hay que entender lo que está mal? Pero ¿por qué hay que entender lo que está mal si en su momento estaba bien? Pero en este momento no está en condición. No, no, no. Te lo acabo de explicar. Te lo acabo de explicar. O sea, ya acá está acreditado que al momento del hecho él era imputable. ¿Qué quiere decir? Era imputable. O sea, él no va a poder ser declarado inimputable, ¿me entendés? Ok, perfecto. Él es sabidísimo. El tema es que vos tenés que someter a juicio a una persona y para que esté en juicio tiene que ser capaz de comprender lo que pasa en el juicio. El artículo 37 del Código de Procedimiento Nacional dice, habla sobre este tema, sobre la posibilidad de un incapacidad. Bueno, obviamente es un tema álgido que fundamentalmente depende de la opinión de los peritos. Doctor, ¿me permite preguntarle a Jackie algo? Después de escuchar lo que mi compañera Débora D'Amato acaba de decir, quiero preguntarte, Jackie, ¿qué pensás? Porque este hombre está según la fuente mejor de lo que a vos te hacen creer. Bueno, yo ya les había dicho que no sé, él está bien para hacer algunas cosas y para otras no. No está apto como para afrontar un juicio, pero supuestamente él está bien. ¿Te gustaría pedir peritos de tu parte con el doctor Améndola, por supuesto, pedir peritos para que ustedes corroboren desde su lado cómo está él? ¿Se puede pedir eso? ¿Te gustaría acelerar un poco todo, ¿no? Y sí, lo que sea, mientras que ayude en el caso para que se pueda hacer el juicio, lo que sea. Améndola se está haciendo todo. Porque es lo único que queremos, con mi familia es lo único que queremos, porque no estamos pidiendo otra cosa, no es que salimos a hablar, a no sé, a dar lástima, a pedir plata, lo que sea. Nosotros realmente estamos pidiendo justicia y que sea un juicio justo. Lo único que quieren es justicia, por eso le preguntaba al doctor Améndola, ¿se está haciendo todo lo que se puede hacer? Digamos, ¿se han utilizado todos los recursos? Sí, y te digo una cosa más, en este último informe, los peritos oficiales recomiendan al tribunal, que eso obviamente ahora va a estar a disposición del tribunal y esperemos la resolución, recomiendan que le cambien totalmente el lugar donde él está haciendo el tratamiento. Claro. Que sea un lugar mucho más especializado y un lugar donde sea mucho más controlado incluso. Así que, la realidad es que tanto la fiscalía, repito, como nosotros estamos impulsando para que se haga ya el juicio. Yo no te puedo decir que nosotros somos los más interesados en que se haga ya. Doctor, lo que no podemos es ir más allá de lo que dice la ley. Saltear paso. Doctor, todos sabemos que los abogados tienen estrategias. Yo quiero volver un poco al relato de la madre del Pity Álvarez, porque la madre del Pity Álvarez estuvo muchas veces acompañando a su hijo en los peores momentos. Y en esta situación también estuvo. Pity Álvarez estuvo un día prófugo. Ese día prófugo también le sirvió para limpiarse la intoxicación que tenía en el cuerpo, para ordenar su cabeza y para pedir auxilio. Cuando él se mensajeó con su madre, también, ¿no pudo haber hecho una estrategia que hoy se mantiene? Porque la estrategia que hoy tiene Pity Álvarez para poder mantenerse todavía lejos de esa condena le está sirviendo. Te digo esto porque hay mucha gente que hoy piensa que es una estrategia que también está exponiendo Pity Álvarez de una forma muy inteligente. Mirá, yo te digo lo siguiente. Yo no tengo elementos para decir que sea una estrategia hoy. ¿Por qué? Porque, ya te digo, esta situación no la advierte o sea, no parte solamente de lo que Pity Álvarez quiera hacer. No, total. Vos, estaríamos cuestionando a más de 10 peritos, ¿me entendés lo que te digo? Doctora Méndola, permítame, por favor, recapitular la situación. Hay algunas personas que se prenden ahora a la tarde para que entiendan de lo que estamos hablando. Hace cinco años el Pity Álvarez mató a un vecino suyo, al señor Cristian Díaz. Como recién decía mi compañero, se escapó, bueno, tuvo tiempo, claro, de estar prófugo, de limpiarse. Bueno, finalmente, las situaciones que hoy, cinco años después de aquel fatídico día, digamos, se deduce que Pity Álvarez no está en condiciones de afrontar un juicio. No está en condiciones mentales de afrontar un juicio. Estamos en comunicación con el doctor Améndola, que es quien representa a la familia y también tenemos en comunicación a Jaqueline Guzardi, una chica de 20 años, la hija de Cristian Díaz, que al momento de ese día horroroso tenía 15 años y hoy, cinco años después, está esperando lo único que suelen hacer los familiares de víctimas, que es que llegue la justicia. ¿Qué le decimos a esta chica? Jaqueline, quisiera preguntarte a vos. ¿Tuviste la oportunidad de decirle todo lo que le querías decir a tu padre? ¿Qué le dirías en el día de hoy con toda esta situación? ¿Qué consejo te daría tu viejo hoy con respecto a esta paciencia que tenés que sacar de no sé dónde para esperar a que llegue la justicia? Y la verdad no sé mucho qué decirte. Por ahí, él más que nada me diría como que, no sé, deje que las cosas pasen. ¿Tu padre te diría que las cosas pasen? O sea, no es que, o sea, que pase tranquilo el tiempo, qué sé yo, todo se va a ir dando porque es así, las cosas se van dando a poco. Ok. ¿Le dijiste todas las veces que pudiste en tu vida cuánto lo querías, lo importante que era para vos? ¿Era un padre cariñoso, presente? Sí, obvio, siempre que pude se lo dije, él también. ¿Te acordás, Jackie, qué es lo último que hablaste con él? Lo que hablé ese día. ¿Qué hablaste con él? Digo, una conversación casual, qué iban a hacer. Sí, sí. No, no, fue una conversación así, casual, tipo, él fue a mi casa a llevarme unas cosas que tenía para darme y, nada, me saludó como siempre. Me saludó, me dijo que me porté bien, que no valío, y eso, o sea, un saludo normal, como siempre, él venía, me dejaba algo, me venía a ver, así pasábamos un rato y ya después se iba. Jackie, vos lo tenías de ídolo al Pity Álvarez, te digo esto porque escuchabas la música de él vos, ¿no? ¿Lo tenías como algo lindo en tu vida? ¿O nunca lo tenías? no, no, yo nunca lo tuve como un ídolo, es más, siempre para mí fue una persona normal y, o sea, la música, por ahí la he escuchado como lo puede escuchar cualquiera, pero no desde un lugar de fanatismo ni nada de eso. Jackie, queremos apelar a conocer un poquito más a tu papá también y darle por lo menos que la gente, el público lo conozca más, ya que por ahora justicia no va a haber, pero si tuvieras que cerrar los ojos en esos días que estás tranquila y te acordás de él, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Algún cumpleaños? ¿Algún chiste interno que tenían entre ustedes? ¿Alguna complicidad? ¿Cómo lo recordás? Cuando te querés reír, bien, digamos, recordando a tu papá. Y sí, me acuerdo de todas esas cosas juntadas y demás, por ahí chistes que él hacía, no sé, hay videos y todo eso y, no, a vez en cuando lo miro y me río porque él era así, muy fodón. ¿Ya pudiste pasar del llanto a poder mirar una foto y reírte, digamos, ya vos sola, con la poca terapia que hiciste? Sí, igual... ¿Lograste eso? Perdón. No, está bien. Igual es por momentos, o sea, yo creo que a cualquiera que pierda un familiar, un amigo, lo que sea, le va a pasar lo mismo, o sea, va a haber momentos que vas a mirar una foto, un video y te vas a reír porque por ahí te acordás de ese momento y otras en que por ahí lo mirás y llorás, del mismo dolor que por ahí esa persona ya no está. Me imagino, Celia, le pregunto también a ella que no es lo mismo recordar a un familiar cuando muere de muerte natural que con lo que esta chica y esta familia tuvo que pasar, que es lo mataron a sangre fría. Por supuesto, hay un aditamento en el dolor que tiene que ver con la injusticia y con que hoy tendría que estar vivo ese papá. Entonces, eso dificulta y entorpece y hace que el duelo duela más todavía, que el dolor sea más profundo. Sí, igual no solo eso, porque nosotros, perdón, porque nosotros no solamente tenemos que lidiar con eso, sino también tenemos que muchas veces lidiar con comentarios de los fanáticos y demás, porque piensan que por ahí porque él es famoso y porque hizo canciones y muchas cosas, no sé, lo tienen muy idolatrado y no se fijan realmente lo que tienen que ver, que es que mató a una persona, ¿entendés? Yo creo que a esa altura una persona ya se tiene que dejar de idolatrar porque eso ya... Jackie, ¿cómo te defendes de esto? ¿Qué haces cuando escuchás este tipo de injusticias? Es doblemente injusto porque, bueno, por un lado él mata a tu papá y por otro lado tenés que estar escuchando esta justificación que tienen sobre un cantante famoso y tan conocido como Peter. Igual no solo eso, porque también lo acusan de cosas que no son. ¿A tu papá? ¿A tu padre? Sí. O sea, muchas veces por ahí leo comentarios que dicen como que lo apañan al Piti y dicen que no, que el Piti tiene que estar en libertad porque mató un transa, un transamino, que no se quede. Quien había matado no era un amigo sino un dealer, eso era lo que se sentía. Hay que aclararlo, no estoy diciendo que no sea. Ustedes pongan a ser en el lugar de nosotros, mío y de toda mi familia, de que encima de que no tenemos justicia, tenemos que aguantar esos comentarios que encima hablan porque por hablar nomás, porque ni siquiera es que esa es la verdad. O sea, hablan porque sí y tampoco te podés estar peleando todo el tiempo con esa gente porque si no, no vas a terminar más. O sea, al principio yo por ahí me ponía a pelear y todo, pero después ya como que te cansa porque tampoco vas a estar persona por persona diciéndole no, mi papá no era un transa, mi papá ¿y en el barrio te pasó algo parecido? Con vos contra un montón de personas, entonces es como que ya te cansa también. ¿En el barrio te pasó algo parecido? Te tenés que callar y no podés hacer nada. Perdón, ¿en el barrio te pasó algo parecido? Porque también era el barrio de Piti. Digo, ¿alguien te cruzó y te dijo dejen de perseguir a Piti o algo por el estilo? No, 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 por suerte no. O sea, sí sé que por ahí hay personas que como que lo defienden o no sé si lo defienden sino como que qué sé yo, no sé si no lo ven grave o algo así pero por suerte no me pasó en el barrio. Toda la gente que me cruzo saben quién soy y siempre siempre con respeto. Teniendo en cuenta que como contaste tu papá cayó preso, pagó y salió y se digamos volvió a la senda del bien por decirlo de alguna manera. ¿qué le decías vos al Piti Álvarez? Porque según tengo entendido la pena no sería a perpetua, no pasaría el resto de su vida en la cárcel, en algún momento volvería a la libertad y seguramente a trabajar. ¿Qué le decías vos? ¿Cómo te gustaría que sea el futuro del Piti Álvarez? La verdad no sé cómo responderte eso. No, no, si te respondo algo no sé, te lo respondería por responder porque la verdad no sé cómo responderte eso. ¿Que se pudra en la cárcel? Y sería lo ideal, pero, qué sé yo, la justicia tiene que actuar, yo no puedo decir una cosa por decir porque por más de que yo diga algo, lo que decide ahí es la justicia, no yo. Totalmente. O sea, yo puedo pedir que, no sé, leen perpetua y que no salga nunca más, pero yo no decido eso, lo que decide es la justicia. Totalmente. Y por eso mismo también me hago hablar porque no recibimos nada del lado de la justicia. y le estás poniendo nuevamente tu voto de confianza, es solamente fíjense la mansedumbre, ella espera, quiere una respuesta, lógicamente. Es que si ustedes se fijan, en estos cinco años, bueno, yo salí a hablar recién el año pasado, me mostré. Pero los años anteriores que pasó esto, mi familia, mucho nos salió, salió una tía, hasta ahí no más. Ya que lindo, por eso te... Y nosotras nos callamos un montón de tiempo confiando en la justicia, de que se iba a hacer justicia, y nada, y no pasó nada, ¿entendés? Y por eso mismo yo estoy saliendo ahora porque no tengo otra solución. No es lindo tener que salir así en la tele y exponerse, porque yo también tengo mi vida y soy chica. por eso te agradecemos tanto que nos hayas dado todos estos minutos que conversaste con nosotros, estamos a tu disposición y ojalá pronto tengamos una respuesta. Jacqueline, te mandamos un beso muy grande, un beso muy grande. Gracias a ustedes por darme el espacio. Por favor, y también le agradecemos al doctor Améndola, abogado de la familia de Cristian Díaz. Gracias doctor, hasta la próxima, seguramente charlaremos en otra oportunidad. Gracias. Con un juicio pronto, vas a ver. Ojalá que sí, ojalá que sí doctor Améndola, ojalá que sí. Tenemos que cambiar de tema, dolor en la espalda, cervicales, artrosis, tortícolis, lumbalgia, dolor, inflamación de tendones, músculos, articulaciones por torceduras o traumatismos. Te recomiendo Rolón Implacable con el dolor. Artrostop Rolón, ahora también Artrostop Rolón con Arnica. El nuevo y poderoso Artrostop Rolón para masajear directamente con su exclusivo aplicador diseñado con una esfera plástica basculante que al hacerla rodar sobre la zona afectada hace penetrar profundamente el potente analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores rápidamente. Como todos sabemos estamos en tiempos complicados y necesitas efectivo tengo la solución. Anda Cabildo 2114 y allí podrás vender relajas antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio del mercado. Contanos Charlie. Acordate Cari, Cabildo 2114 casi esquina juramento y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787 4400 o al WhatsApp 1162 63 5877 Mirá. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114 porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114 casi juramento. Llegan los días de calor y los mosquitos están por todas partes. El transmisor del dengue es uno de los más peligrosos, por eso te contamos cómo prevenirlo. Para más información, ingresa a buenosaires.gov.ar barra dengue. Belleza mundial en las margaritas, Babyliss es la marca campeona de los profesionales. Con las máquinas de corte, secadores y planchitas de pelo, el triunfo está asegurado. Calidad profesional e innovación tecnológica. Encontra los productos Babyliss con los mejores descuentos y cuotas sin interés. Visita los locales o ingresa en la tienda online de las margaritas. Muy bien, tengo otra recomendación para darte. Aceite de oliva, pistachos, vinos, productos de primera calidad. Conocer la ruta del Brindis San Juanino origen San Juan. Origen de las buenas producciones. Mirá. Hola, yo soy Juan Brin, catador de las mejores producciones en esta ruta del Brindis San Juanino. Volví porque hay mucho para brindar con los varietales que nos da este suelo sanjuanino. ¡Salud! ¡Salud! Ahora, ahora, ahora que el bolsillo aprieta llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuello, menstruales, musculares, articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor. Así es, Cari, para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo, de venta exclusiva en farmacias. No dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores. Vienen dos presentaciones para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No dolerte y chau dolor. A partir de los 50 años, cada vez más, las personas van perdiendo masa muscular y sienten que su fuerza va disminuyendo. Para luchar contra ese proceso natural, Arthrostop HMB. Especialmente formulado con HMB, un nutriente natural que provoca en los adultos mayores la regeneración de los músculos, detiene la pérdida de masa muscular y ayuda a recuperar la fuerza sin necesidad de hacer ejercicios. Si además, se hace actividad física, se potencia su efecto. Además, no cae pesado, no contiene azúcar, ni gratos de carbono, ni otras sustancias que te hagan engordar. Arthrostop HMB, el guardaespaldas de tus músculos. Y vamos a invitar a nuestra audiencia a que por Twitter vaya tirando alguna opción. Te voy a repasar la información del enigmático de la tarde. Hasta el momento, tenemos que hay una reconciliación, que es la reconciliación menos pensada, que en un momento se odiaban, luego hubo denuncias, abandono y una ausencia de 15 años. Pero Cupido pasó el 14 de febrero y reflotó el amor de esta historia increíble. Vamos, Diego, usted. Bueno, estoy recibiendo amenazas para dar más pruebas, porque la gente quiere participar, pero han sido escasas las pistas que di. Soltá por lo que nos soltaste antes. Ahora sí. Así que voy a dar una pista recontra fuerte. A ver, dale, dale. De un encuentro que fue público entre ambos y yo creo que en ese momento se empezó a sellar este acercamiento entre estas dos figuras. Sí. La actriz. Sí, Débora. La actriz. Sí. Y el pescador, podríamos decirle. El pescador, ahora. El hombre que está retirado fue funcionario público en algún momento. Sí. Luis me apoya en las ganas de agarrarte el cogote. El pescador que estuvieron unidos esa noche en ese asado en el conurbano. Un montón de pistas. ¿Hubo alguien de acá que estuvo en un asado en el conurbano? Hubo alguien que iba a estar invitado y no lo estuvo. Fue alguien que iba a estar invitado y lo dejaron a Arafue. Sí, sí. No probó ni un chorizo. Pero en ese asado hubo una figura, una rubia famosísima. ¿Quién? Sí hubo asado. Le pregunto a Luis Ventura si más o menos sabe de lo que estamos hablando. ¿Por qué no? ¿Sobó? Sí. ¿Qué podés contarnos Ventura de eso? A ver, tirá alguna pista, Ventura. Yo sé quién es, por eso no profundizo, ¿no? Bueno, de buenas a primeras ustedes van a escuchar un audio que me sorprendió cuando me lo enviaron y que es material periodístico que ahora está manejando Diego. ellos en algún momento cruzaron algunas declaraciones fuertes, fuertes. No llegaron a ser hirientes, pero sí filosas. Se tiraron con munición gruesa. Se tiraron indirectamente porque no apuntaban directamente. Contaron dos historias, ¿no? Contaron dos historias diferentes, pero una de las partes siempre dijo que sorprendía la devolución de algunas declaraciones porque él siempre había estado comunicado y había tenido una buena relación cuando todo el mundo hablaba de peleas en el medio. Es más enigmático que yo, Luis. Cuando se separaron. Yo te doy elementos de... Para seguir adornando. La persona, jugadísimo esto. Cuando se separaron. A ver, la persona. Juan Danaro tiene algo que ver con todo esto. Lo dije. Listo. Bueno, perdón. Pero quería avivar el fuego. Una de las personas que los unió y estuvo en el casado fue Juan Danara. Juan Danara. Ya dije. Juan Danara. Dijiste un montón, Karina. Bueno, pero porque es viernes. Juan Danara cuando era rubia. Claro. Porque ahora ya no es más rubia. Y no lo va a volver a ser. Diego, Diego, en el momento de la separación fue muy conflictiva la separación hace 15 años. Bueno, la versión que reconstruimos nosotros, no sé, Luis, corregime algo si me equivoco. A ver. Pues ya está, ahora lo delato. Bueno, él había pasado una situación muy complicada. Sí. Que no podía volver a su casa. Cuando vuelve a su casa, bueno, se encuentra que la situación familiar era otra, estaba su hijo, pero en su lugar había otro hombre. Ah, bueno, bueno. Para él. Y hubo una distancia. Bueno, pero ahora me piden que revelemos. Y ya está, ya está. Yo puedo creer que logró Wanda, Wanda lo hizo otra vez. Pero pará, empezá por ella. Vamos, Diego, vamos a revelar el enigmático de la tarde. Claudia Valenzuela, la madre de Elían Valenzuela, elegante. Actriz. Y él es el papá de Elían Valenzuela. Biológico. El papá biológico, exactamente, que ha aparecido en este programa, que de hecho nos mira, hay que ver si está mirando ahora. Y bueno, hubo un reencuentro. ¿Es calibre? Lo explica Luis Vendura. El calibre lo podemos certificar todos nosotros, escuchando los audios, ¿no? ¿Cómo llegaron esos audios, no? Mira, se dice el pecado, pero no el pecador. Dice el pescado, pero no el pecador. Bueno, entonces, la reconciliación sería la de los padres de elegante, que habían estado... Bueno, que había reconciliación o no, lo van a poder certificar. Ustedes califiquen de acuerdo lo que escuchan. A ver, ¿podemos escuchar los audios, señor redirector? A ver, esos audios, por favor. Encima me dice, chabón, ¿en serio tan jodida la madre? Sí, le digo, ni te imaginá. si a mí me volvió loco, me tuvieron que internarle cuando me separé. Dale, un beso. ¿Qué hijo de p***? ¿Te imaginás diciendo eso, vos? Que se filtre eso en algún portal, algo, te mato. No, qué hijo de p***. Te odio. Andá a dormir, por favor. Qué hijo de p***. Menos mal que estás lejos, si no te estoy cagando a cachetazo a cada rato, sí que vas a ser hombre golpeado, mirá. ¡Cerdón! ¡Cerdón! Señor redirector. ¡Cerdón! ¡Chichoneo! ¡Chichoneo! ¿Qué más? Tensión sexual. Tensión sexual. ¿Qué más? ¿Qué encontraste? En cinco minutos hay cama ahí. ¡Ah! ¿Qué opinás, Luis? Chama de madrugada, es verdad, hay confianza. Chama de madrugada, Diego, ¿qué opinás de esta charla? Amor, amor puro. Amor. ¿Te viene una salida? ¿Pues te acordás que hablábamos? ¿Qué dice la... Inminente la reconciliación. Inminente reconciliación. ¿Qué dice la psicóloga? Se avivó el fuego. Se avivó el fuego. Igual, igual, en el audio dice que esto no se haga público. Ahora se cubre todo. ¿qué tal? Sí, le mandamos un... Ahora se cubre todo. ¡Claudia! ¿Ves? ¡Claudia! Por culpa de usted no voy a comer asado ahora. Que decía en un momento, pensábamos en el escenario ideal para que, porque, que lo dejaba, que no lo dejaba ir a verlo, que vos, que tú... No sabíamos, había una parte de la historia, pero escuchar esto con esta complicidad, aparte, Claudio, está muy linda, es verdad que... Eso, ahí ahora entiendo todo. Después del asado, Rubia se hizo, se puso linda con los Antioquos. Bueno. Decidió ser actriz. Que sería elegante, ¿no? Sí, perdón. Bueno, ¿qué siente elegante? No sabemos, pero también hay reconciliación. Con Tamara. Porque con Tamara estaban separados y ahora se han enamorado. Y me quedo pensando, Tamara también la querías mucho a Claudia, Mucho. Tamara la quería, Claudia, más allá de esas, así, así, vueltas. Bueno, tienen cena familiar en Navidad, en Navidad puede estar todo junto. Las dos parejas pueden hacer una obra de teatro, una comedia, ya la tengo para el verano, el amor después del amor, olvidate. Y Claudia no la quería, Wanda, la miraba desde lejos, a Wanda nada, a Claudia. Así que, esto favorece a tanta gente, Cari, a Elegante, a nosotros también. A nosotros, a Claudia, el señor, ahora el señor, no me acuerdo el nombre, vive... Miguel Ángel Pro, Miguel Ángel Pro, si vive en otro lado, vendrá más cerca, en Basavilbaso, en Basavilbaso, vendrá más cerca, hacer asado a Claudia, tal vez Claudia pudiera pasarse lo que queda de febrero allá. Una cañita voladora, ¿no? Era muy picaflor, era muy picaflor el papá de Elegante, él lo reconocía. Bueno, hay que ver qué piensa la hija de Pro. Hay que ver qué piensa el lujo de la mamá. ¿Se ensamblaría toda la familia? Es verdad. El señor que estaba con la mamá, debe estar triste, me imagino. ¿Pero por qué? ¿De lujo? Nada. Especialista en escupir el asado, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste todo el asado? ¿Tienes los platitos? Está bien y te arruinan todo. Me encanta que se reencuentre una pareja y me parece que seguramente no hay edad para que los padres se reconcilien. Olvídate, seguro que Elegante está feliz de la vida. Perdón, la mamá de Elegante puede tener un vínculo abierto y decidir amar a más de un hombre. Capaz que tiene... ¿Por qué no? Es una mujer hermosa. No, no, para no concluyamos nada. Lo que notamos es que hay re buena onda, re buena onda, que puede haber alguna tensión sexual, pero que sirve para mantener un buen vínculo. O no se envía aquí. Sí, pero además es maravilloso esto para un hijo. Coincido con lo que dice Débora. Que tengan una buena relación o que vuelvan a ser pareja, no importa, pero que tengan una buena comunicación, una buena relación. Inclusive, en lo que dice ella, depende de cómo lo escuches, si lo lees decís que es violento. Ahora cuando lo escuchaste, te das cuenta que cuando le dices, te pegaría que chichas todo el tiempo, decís no, le quiere dar beso. A mí lo más sexual de todo es cuando le dice, andá a dormir, andá a dormir, como diciendo, ¿viste cuando está enamorada y dice, cortá vos? No, cortá vos. No, cortá vos. No, cortá vos. Es verdad. ¿Sabés que sí, Lucas? Sí, sí, sí. Estaría bueno que ella te produzca una buena tira de los padres. Una canción. Porque él está gastando mucha plata en autos, puede hacer algo con los padres. Yo pensaba y le pregunto a Celia, en esta suerte de terapia de pareja que estamos haciendo, si para las segundas partes no es mejor que cada uno viva en su casa, lejos, y mantener la mística, ¿no? Bueno, siempre es mejor. Siempre es mejor. Siempre es mejor. Siempre se mantiene más la mística, sobre todo en personas. Lo único. Ya se han separado y hay que ver por cuáles son los motivos. Perdón, perdón, perdón. Con la discusión de estos audios. Está escribiendo Claudia Valenzuela en este momento. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Está enojada, no. ¡No, no, no, no! Ah, ¿todo mal? ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Matías? Esperá. Último momento. No, que se ha ido. ¡Ay, no! Estábamos tan contentos. Sigue escribiendo. Era linda, leyendo. Está caliente el celular, te digo. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Hasta el celular. Claudia Valenzuela está escribiendo en este momento. Ahí dice... ¡Ay, doy fe! Dice, mirá lo que está pasando ahora. ¡Ah! No hay ninguna reconciliación por el momento. ¡Ah! Ah, bueno. Sigue escribiendo. Por el momento. Tengo miedo que me empiece... Pero... Espera, espera, a ver. A ver, pero... Es mentira lo que está pasando ahora. Marcamos lo nuestro. A ver, Matías... De amigos... ¡Upa! Sí. Porque hay un vínculo por tener un hijo. Es elegante. ¿Por qué no la llamamos? Van a tener un hijo. Me encantaría. ¿Está embarazada, Claudia? Ahí está. ¿Te podemos llamar? Porque quizás más fácil que no. Es actriz. Se le va a su público. Que salga. Que lea bien lo que va a poner ahora. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, no! Cuando escribís es más controlado. Por lo menos... Por lo menos... No nos amenazan con hacer un juicio, ¿viste? Porque... Por los chats, audio, ¿viste? Juicio. Hay mucha denunciadora serial. Pero Luis, dijiste algo que tenías razón. Débora es violazado. Y ahora sí. Mucho que ver. Arruinaste todo, Débora. Cállate, Débora. Igual la noticia es maravillosa. La noticia es maravillosa. Se están tratando por salud. No, no, a ver, espera. Celia, decíle algo a Claudia porque me parece que se calentó un poquito con lo que... Llámame. Nada, estamos charlando acá. ¿Qué le dirías? No, no, me parece fantástico. O sea, siempre es saludable para los hijos y para ellos tener un vínculo de amistad, un vínculo de comunicación, el poder hablar, el poder hablar de las experiencias que tiene cada uno y realmente darle un marco. No, no hay un vero. Disculpe, de repente esta teoría usted invalide el al aire, para eso estamos. Digo, pero está bueno que se reencuentren los padres. Ahora, cuando los padres que se separaron vuelven como novios y se bebocean en el living de casa... No, Luis, no, no. Elegante dice, por favor, eviten meses. Bueno, pero porque Elegante hoy tiene un 20 y pico de años. Si tuviese 5 o 6 años estaría contentísimo. Me parece que jugar a las escondidas el hijo también suma, ¿no? Porque dice que no, pero los audios hablan de una relación un poquito más cercana, ¿no? ¿Cómo llegó el audio? Está preguntando también. ¡Apau! No te lo sabrás, Claudia. No te lo sabrás. Yo te quiero mucho, Claudia. Quiero a tu pibe, también a Miguel, todo fenómeno, pero los audios son los audios. ¿La tenemos en comunicación a Claudia? ¿La estamos conectando? ¡Ay, qué bueno que vamos a poder hablar con ella! Pero igual, nada, nosotros celebramos esta buena relación que hay entre Procy y Valenzuela. Es simplemente eso. Pero una pregunta, ¿no estaba Claudia conociendo a alguien? Bueno, ella está en pareja. Pero por eso digo. Bueno, sana, sana. Eso ahora le podemos preguntar eso. Me parece que ella está en pareja. Cari, esta historia, a pesar de la distancia de años, el señor Procy llamaba por teléfono a Claudia todo el tiempo sin que Elegante lo sepa. O sea, y decíamos, ¿cómo van a mantener una relación durante los años? Es verdad. Bueno, acá está la respuesta. Está comprobado. Pero está mirando todo el programa porque en el instante empezó a escribir y tiene ganas de hablar. Yo me pregunto, ¿Elegante le habrá dicho algo, mamá? ¿Volviste con papá? No. Porque también Elegante le puede haber mensajeado en este instante. Pero pará, no. Le puede haber preguntado, pero no creo que Elegante se vaya a enojar porque los padres, al contrario, vuelvan a hablar. Pero chicos, esa es una charla, nada, como de amigos que alguna vez tuvieron algo. Pero esta es una parte de la charla. ¿Hay otra? Hay cinco audios. ¡Oh! ¡Poré los otros, por favor, que está Claudia al aire! ¿Qué más? En el medio de la historia creo que dice que hay un diputado. ¡No! ¡Va cayendo gente baila! Pará, después yo te he ocupado el asado. ¿Qué tienes que hacer el diputado? El diputado justamente lo aborda al padre y le dice algo, es a propósito de lo cual él habla con Claudia. Espera, momento, momento, momento. ¿Me podés apagar todo y ponerme la música? Último momento. Esto me da miedo. Último momento. Recibimos a la tarde aquí a la señora Claudia Valenzuela, la que tenemos en comunicación. Hola, Claudia, bienvenida. ¡Bravo! ¡Claudia, corazón! ¡Bravo, Claudia! ¡Está activa el amor! ¡No, no paro! ¿Cómo andás, Claudia? ¡Está caliente! ¿Cómo estás, Karina? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Yo me imagino, alguna vez, bueno, me ha pasado de estar cómodamente en el living de casa viendo un programa y en eso te mencionan. ¿Cómo te tomó la sorpresa? No, no. Lo que pasa es que me mencionan y me mencionan mal. ¿Por qué? En una situación que no da que ver. Contanos. Porque yo, primero, que esos audios no tienen que haber llegado a ningún lado, no hay nada comprometedor, pero es algo privado. Así que, por lo tanto, habrá que tomar otras medidas. ¡No! ¡Segundo! No se dice nada comprometedor. ¡Claudia, no se dice nada! ¡Segundo! Bueno, bienvenida. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Upa, sí. Sí, sí, por supuesto, Claudia, es tu momento. Te escuchamos. Yo, con el papá de Leán, con Ángel, tengo una relación, pero una relación, ha quedado una relación de amistad, de confianza, ¿me entendés? Totalmente. Él vive allá, en Entre Ríos, yo vivo acá, en Buenos Aires, o sea, y mantenemos un vínculo, porque tenemos un hijo, porque nos conocemos de hace mucho, de cuando éramos jóvenes, ¿me entendés? Sí. Entonces, hay cierta confianza, y fuera de que somos los papás de Leán, está esa confianza, y por ahí se dan charlas, y sí, yo lo voy a mandar el miércoles. ¿Dónde hubo fuego? Sí, es cierto lo que vos decís, pero en este caso, cuando sea, cuando se, cuando, yo no tendría ningún tipo de problema en que si realmente hay algo, o puede haber algo, en decirlo, ¿me entendés? Totalmente. Tiene que tomar a gracia. Igual, Claudia. Pero cuando las cosas no son reales, ahora, en el momento, yo voy a saltar y decir, porque están, o sea, poniendo a gente en el medio que no tienen nada que ver. No, no, igual. Y ustedes no saben la vida personal, o la vida privada de nosotros. Entonces, no saben si, de repente, con lo que ustedes están dando, como noticia, como lo que quieras llamarlo, estás a lo mejor dañando a otras personas. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Yo no sé lo que le parece a Elian o no. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Pero de repente, que salgan y que hablen de la mamá, de tal cosa, está bien con el papá, ponele, no es con cualquier otra persona. Sí. Pero, ¿no es real? Hay una buena relación de amigo, nos reímos. Es más, ¿querés que te dé algo? Por ahí, él me deja un mensaje recontra, re temprano, yo le digo, qué plomo que sos. O sea, a ese nivel o por ahí le puedo decir algo más subido de tono. Sí, 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 Claudia. Pero no hay ningún tipo de relación. Claudia, igualmente, en todo momento, por lo menos acá se hizo como un poco una humorada de la situación, pero así lo entendimos, como que es una relación de cierta complicidad, totalmente. Ahora, ¿ven tú? ¿Querés preguntarle o decir algo a Claudia? De todo, Claudia, te quiero mandar un beso y un abrazo grande. Si traspuse, digamos, el límite de lo permitido, te pido disculpas, pero me pareció una cosa saludable, tierna, de dos, de una pareja que tienen un hijo y que de alguna manera dejaron de ser pareja y que tengan este tono y esta cercanía afectuosa y de confianza, a mí me llamó la atención y ante todo lo celebro y lo aplaudo. Después de eso, bueno, es lo que escucharon, vuelvo a repetir, me pareció que estaba bueno que la gente supiera como el vínculo después de un intercambio que había sido muy ríspido en su momento debido a que nosotros hablamos pero no hablamos, pero que él hizo esto a que él hizo el otro y que pinga y que poca, me parecía que mostrar este vínculo y este momento estaba bueno para ustedes. Vuelvo a repetir, si te ofendí o si te lastimé yo te pido disculpas. No, no, no. Te mando un beso grande y te quiero. No, no, a mí no me lastimaste ni me lastimaron ni nada, ni me ofendo tampoco, no, no, tampoco me voy a ofender, por supuesto. Qué bueno. Seguramente que salgo y aclaro, ¿me entendés? Porque de repente tampoco es lindo empezar a recibir, ¿viste? mensajes de uno o de otro de aquellos, las noticias del día, mañana en todos los portales, ¿viste? Así es la vida de la celebridad, Claudia. Yo te quiero pedir disculpas también porque en esto fuimos socios con Luis, pero dejame decirte que recién veía la imagen uno al lado del otro y hacen, más allá de cómo se los escucha, súper cómplices, hacen una hermosa pareja. Bueno, muchas gracias. Qué linda. Muchas gracias. Yo le quiero... Muchas gracias. Qué linda. Sí, Lucas, brevemente saber si Elian está al tanto de... Si vos fuiste que más le pegaste, ¿qué debería ser bueno ahora? ¿Por qué caigo yo? Sí, ya lo escuché. ¿A mí? ¿Qué le escuchó? Perdón. Es el bueno, Lucas. Es el bueno, Bertero. A veces sí y a veces no. Cuando estuvo con la nena y todo, hablé súper bien de él. No es que le pego constantemente, pero te pregunto, si tu hijo está al tanto de que ustedes se llevan tan bien, si él sabe de esta cotidianeidad. Sí, que sabe que tenemos los teléfonos, que hablamos, pero no... Bueno, pero eso... Nada en especial, o sea, no... Pero eso él lo debe alegrar, supongo. Tenés que hacer una obra de teatro vos con él y tu pibe, ¿sabés qué? Rompen todo. Es buenísimo. Buenas tardes, yo me tengo que retirar. No, no, ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Claudia, ¿vos podés creer que Ventura siempre nos hace eso? Nos tira la bomba de humo, cierra la puerta y se va. No, terrible. A ver, a ver, la escuchamos a Claudia. ¿Qué decías? Eso es de cobarde. ¿Dónde va? ¿Sobó? No, él te tira besos. Cobarde te dice, Ventura, tira besos. ¿Verdadero? ¿Sobó? Te tira besos, Claudia. ¿Pareja? ¿Estás en pareja en este momento? No, 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 yo no. Porque yo dije, pobre, está en pareja, pobre el novio. Claro. Y vos justiciste referencia que podía lastimar a otra persona y el papá que hay un novio en el medio por el hombre. Cuando yo dije eso, digo, o sea, que no saben un poco la vida privada, personal de uno, tanto de mi lado como del lado del papá y que de repente ustedes tiran ciertas cosas que de repente ustedes no saben si atrás de cada uno de nosotros no puede haber otra persona. ¿Te gustaría que tu hijo haga un tema? Esperame, esperame un segundito, Claudia, ¿me bancás un minutito que tengo que hacer un corte? ¿La seguimos enseguida? Bancame. Dale. Dale, qué linda. Bueno, muy bien, antes de irnos al corte ¿tenemos alguna recomendación para darnos? No, nada, que no te muevas de ahí, ¿eh? Ya venimos. Las mejores ofertas día. Hasta el miércoles 22, papel higiénico sin prioja marca día por 4 unidades a 219 pesos y servicio al aguerlata marca día por 473 mililitros a 179 pesos. Y hasta el domingo 19, segundo al 70% de descuento en lavavajillas de marca seleccionada. Con día, llegás. Este verano, hidratación profunda y sin frizz. Con ingredientes expertos en el cuidado de la piel, ahora en tu pelo. Nuevo se da al ácido hialurónico y vitamina A. Cuando viajas, ¿sentís que todo te da vueltas? Viajar no siempre es placentero. Puede generar mareos, náuseas y otros malestares asociados al movimiento en transportes. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. Hay tantos sabores y formas de preparar Clyde como personas que lo toman y lo comparten en las redes. Clyde, cubeta la de hielo y voilà. Al de limonada frutilla le agregué unas hojitas de menta. Ando con unos Clyde por si pinta de ensasteres. El Clyde de Pera es infinitamente superior. En Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Hace 20 años que compito en tornoz de mountain bike y estos últimos meses viví una pesadilla con las hemorroides. Mi peor momento. ¿Sabés lo que es estar subido en este asientito bajando la montaña? El rebote de la visita hace ver las estrellas pero descubrí contractil. Volví a las pistas. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas alivio desde lo profundo. Necesitas periodismo. Necesitas información confiable. América Noticias Central con Rolando Braña y Soledad Largui de lunes a viernes a las 18 por América. La ciencia siempre busca nuevas respuestas. Llegó Curflex CBD, una crema con canabidión, con salicilato de metilo, árnica y mentol. Con efecto frío-calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutás. Probá Harpik Baño, Sarro y Manchas Difíciles. Superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies gracias a su fórmula con ácido. El poder de Harpik para todo tu año. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla hay un tratamiento para hacer en casa. Goicoechea Criogel 3D. Su innovadora tecnología de criolipólisis actúa en la grasa localizada a través del frío. Con suaves masajes ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en cuatro semanas. Goicoechea Criogel 3D. Y este verano destapate con Goicoechea. Comprá cualquier crema Goicoechea, envía una foto del ticket y participá por super premios, vouchers en agencias de viajes y Gits Cards. Este Cosquín Rock lo vivís en Flow. Es hora de volver a sacar las banderas al balcón. Seamos hinchas de la música que nos une. Movamos todo y hagamos lugar porque el escenario que vive entre las sierras suena en todos lados. Mirá Cosquín Rock en vivo desde donde estés. Disfrutá de tus bandas favoritas, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte nada. 18 y 19 de febrero, canales 605 al 608. Flow, la transmisión oficial de Cosquín Rock. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Devito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escaneá y conoce los precios justos. Primero la gente, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Si te digo que hay un nuevo cuidado facial, ¿en qué crema pensás? Adivinaste, llegó a Dermicina Espacial. A Dermicina Humectante aporta hidre ingredientes que renuevan la humedad de la piel. La antiarrugas con el más puro ácido y alurónico reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. No testeada en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Hacé mi caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Este verano mantén tu pelo hidratado y sin frizz con las cremas para peinar sedal. Aplicá, peiná y disfrutá. Nuevo sedal ácido y alurónico y vitamina A. ¿Te importa ese granito? ¡Nada! Uso jabón acecha de carbón y ya. Con carbón activado penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácidos alicílico mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados mejor andé al dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. Con la nueva Levite Mango todo lo que hagas lo vas a disfrutar al mango. Pelopincho all inclusive al mango. Y sí, la envidia completamente al mango. No anda Susana. La nueva Levite Mango es ideal para acompañar todas tus comidas porque está hecha con agua mineral natural y jugo de frutas. Con tus comidas, con tus amigos, con Levite, disfrutala al mango. ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con FitoCheckUps. Su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas. Con FitoCheckUps, libera tus arterias. ¿Sabías que en este regreso a clases tus hijos pueden estar expuestos a gérmenes que aunque no los veas están en objetos y superficies? Usa la Isolaerosol que a diferencia de otros productos elimina hasta 100 gérmenes como el virus Coxsackie. La Isola es la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar. Tu aliado para proteger. ¿Pero qué son? ¿Mosquitos o aviones? ¡Mamá! ¡Rajita caladril! ¿Qué te pasó, mi amor? Me tocó un mosquito gigante. Mira cómo te comieron el brazo. Por suerte, existe caladril. Su fórmula elimina la picazón y el ardor de inmediato. Su acción antialérgica y antiinflamatoria es altamente efectiva en picaduras, quemaduras y erupciones. Caladril, la caricia que alivia. ¿Pelo reparado desde el primer uso? Demóstralo. Nuevo Elvib Reparación Total 5. ¿Qué hay detrás del nuevo Elvib? Una tecnología exclusiva con queratín XS. Reparación inteligente que detecta y repara las zonas dañadas. 91% menos quiebre. Nuevo Elvib Reparación Total 5. Nadie repara como el nuevo Elvib. Lo valemos. Bueno y aquí estamos de regreso en A la Tarde. Últimos 10 minutos de este viernes maravilloso y estábamos contando que nos llegaron unos audios que bueno, en realidad trajo el bebé de altura, no vamos a darle mucha vuelta al asunto, en donde se escucha un diálogo pero muy lindo entre Claudia Valenzuela y Miguel Ángel Prozi. Ahí está, el papá de Elian. Claro, era un ida y vuelta y un poquito que chichonia, un poquitito, nada más. La cuestión es que Claudia estaba mirando a la tarde y enseguida se puso en contacto con Matías y por eso la tenemos en comunicación. Claudia, gracias por esperarnos. No, no, está bien. Bueno, nada, y decíamos eso, celebrábamos entonces esta excelente relación, pero ya que te tenemos acá con nosotros. Claudia, nos gustaría saber cómo está tu hijo, cómo está esta reconciliación que se ha dado, que también celebramos mucho entre Elian y su, bueno, la mamá de su hija, la mamá de Tamara, claro, Tamara Váez, la mamá de Jamaica. Elian en estos momentos está en Ecuador, está en Ecuador, pero está en Reconcidio. Está en Ecuador. O sea, reconciliados como personas están, o sea, en qué charlas se ven, pero, o sea, él lleva a la nena, la trae, pero más de eso no te puedo decir, o sea, porque yo no convivo en la misma casa, o sea, ella está en su casa, en su barrio, vive en su country, Elian está en otro lado, o sea, no, no, más de eso no te puedo decir ni tampoco quiero decir más nada. Totalmente, pero igual es para celebrar que estén bien, claro, pero como vínculo, como vínculo, o sea, de personas, sí, sí, como tienen la nena, como tienen Jamaica, sí, tienen una buena relación, hasta ahí, es todo lo que yo te puedo decir. Perfecto, Claudia. Claudia, yo te presenté como actriz, decime si estoy en lo cierto y como viene esa carrera. Gracias. Ahora, ahora en marzo, en los primeros días de marzo, ya otra vez empezamos en el taller, así que bueno, a seguir estudiando otro año más. ¿Y te ofrecieron algo? Acá está. ¿Puedo contestar? No, no, hay que esperar. No te conseguimos novio, pero laburo sí. A ver, perdón a mis compañeros, me tocaba preguntar más adelante, pero me meto porque viene acá. Estamos escuchando ofertas concretas para la próxima temporada. Algo va a ser seguramente cuando esté cerrado, a la tarde, será el primero en saberlo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claudia, qué bueno, meta ahí, meta que haya ahí una beta. Sí, está. No, no, en eso no hay problema, o sea, sí, sí, yo para hablar, para estar, no, 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 no hay ningún tipo de problema. Y a seguir estudiando siempre, seguir preparándose. Yo quería saber algo, porque Claudia, es muy lindo que Elegante tenga este acercamiento con Tamara, pero también volvió el diablo para Elegante. ¿Por qué? Llegó Wanda Nara. Espera, no, no, pero ¿por qué te digo esto, Claudia, y te lo digo de corazón? Vos como madre tenés ese sexto sentido para darte cuenta cuál es la mujer que querés para tu hijo. Y vos tenés una Tamara que está tratando de volver a tocarle la fibra más linda, Elegante, y una Wanda que sabemos lo metió en un montón de libros. Porque desde que llegó Wanda Nara se peleó con Tamara, tuvo Bolonquis con la justicia. ¿Vos qué elegís? Jugamos, ¿no? Si tenés que elegir hoy sentarte en una mesa con esa mujer de tu hijo. A Wanda o a Tamara. Una. Mirá, primero y principal, no me voy a sentar en el medio de la mesa. Está muy bien. No me voy a sentar. Ni para un costado ni para el otro. Me voy a sentar en el medio de la mesa porque eso le pertenece a la vida privada de mi hijo, de los sentimientos de mi hijo y yo en eso te digo que no, no... Muy bien. Uno no se puede meter y ni tampoco quiero dar opinión ni hablar ya sobre eso. Vas a respetar la decisión de él. Mientras seas feliz. Exactamente y no, no, hasta aquí llegó. No, no, no quiero hablar más de eso. Claudia, te hago una pregunta. Hace poquito vos sabés que todo lo que tenga que ver con Elian siempre genera mucho revuelo y a veces mucha polémica y hace poco él subió un posteo en sus redes con Jamaica jugando con algunos revólveres de juguete, ¿no? Y hacían un poco alusión a, digamos, a la fascinación que tiene Elian un poco por las armas y lo que ella elegía por sobre todo los juguetes, ella prefería jugar con los revólveres. Trajo debate, por supuesto, en algunos programas hablando de si estaba buena esa imagen para que los chicos jueguen con respecto a jugar con armas tan chiquitita. Abos, esa parte que genera revuelo, en este caso, las armas con la nena, ¿te joroban, te molestan, lo hablás con él, no te metés? Mirá, los juguetes, él fue comprando a poco, fue a comprar juguetes con la nena, ella los eligió, algunos agarraba, otros compró Elian y bueno, estaban y bueno, dio la casualidad, tenía todo un montón de juguetes y ella agarraba las armas, es más, te las agarra y te hace pum, ¿viste? Y vos te tenés que hacer que el muerde y así con todo. Pero eso es la acción de la nena, o sea, nosotros no le ponemos el arma en la manito para que juegue. Está clarísimo. Sí, por supuesto que era sabido que iba a generar polémica esto, olvidate. Claudia ha sido la nenita de Juan Pérez de la hija Tachito, nadie ha pasado nada. Claudia era la hija de Elegante. Escúchame, hoy estamos con un programa con algunas cuestiones diferentes a todos los días. Claudia, te queremos invitar a nuestro piso, así que después te va a llamar la producción a ver cuándo, la semana que viene, tal vez, o la otra, te tenemos acá con nosotros. Dale. Bueno, de panelista. ¡Dale! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡No se le quiere ser panelista! Perfecto. Claudia, te agradecemos que nos hayas esperado, que hayas tomado con humor esto que compartimos y hasta muy prontito. Dale, un beso grandote, gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Ahí está la mamá de Elegante charlando con nosotros. Gracias a Club Lo Octava, gracias a Marcelo de Club Lo Octava abierto todos los días. Niceto Vega 5702 esquina von Blanc, muy rico todo. Empezó nuestro fin de semana. Acá quedaste en América. Gracias por acompañarnos. Chao. Un saludo para todos. Que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamore, te ha doy lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquier.